Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Pablo Gómez, Beto16, Fernando Quirós y Frine Lucho. Sus aportaciones hacen que este canal pueda seguir adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Patsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes dar una aportación por medio de Paypal que te dejo abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. 20 de junio, 2006. 20.32 horas. Entrada 91. Los goterones sueltos se convirtieron progresivamente en un auténtico diluvio. Pronto el sonido de los truenos quedó ahogado por el rugido que producían millones de gotas al impactar contra el suelo. Calculé a ojo que no debía de estar a más de unos 20 metros del túnel de entrada en urgencias. No podía ir con el todoterreno más allá. Unos enormes cubos de hormigón armado cruzados en las calzadas y un montón de sacos de renos impedían el paso rodado. Una garita cubierta a unos 3 metros a mi izquierda debía haber servido de refugio al guardia que, en otro tiempo, me tendría que haber dado el alto, pero que ahora no había ni un alma a la vista. Aquel escenario desierto, iluminado por los relámpagos, ponían los pelos de punta. Me coloqué la mochila en las espaldas y ceñí bien las hinchas. Entre Prit y Lúculo no iba a tener mucha movilidad, así que lo mejor era tomar precauciones y evitar que, por una mala distribución del peso, nos fuéramos todos al suelo justo en las narices de un grupo de no muertos. Saqué a Lúculo de su cesta y lo arrullé en mis brazos por un momento, antes de salir. Mi pequeño amigo peludo ronroneaba satisfecho, contemplando cómo caía la lluvia en el exterior mientras él se sentía cómodo, seco y calientito sobre mis rodillas. Le rasqué detrás de las orejas contemplándolo con cariño. Ya desde que era tan solo una diminuta bola de pelo, le gustaba acomodarse en el radiador y contemplar las cortinas de agua que caían en el jardín de su casa los días de temporal. El recuerdo de mi casa, de mi vida, del mundo entero antes de que se desencadenara el caos me traspasó como una daga. Echo de menos mi casa, echo de menos mi trabajo, mis amigos, mi vida, pero sobre todo echo de menos a mi familia. Hace meses que no sé nada de mis padres o de mi hermana, y por no hablar de la tonelada de primos, tíos y amigos que tengo, o no sé si tenía, repartidos por toda Galicia. A lo largo de todo este tiempo he procurado mantener mi mente ocupada con mi propia supervivencia y no pensar mucho en todo ello. Cada vez que lo he hecho, en un momento a otro, he tratado de autoengañarme pensando que seguramente estarían cómodamente instalados en algún refugio seguro o en alguna zona donde estos monstruos no hubieran llegado. Pero ahora sé que todo eso es mentira. Estos seres de ultratumba están por todas partes y han llegado a todos lados. No hay ningún sitio seguro y nadie está a salvo. Todos los supervivientes estamos sumergidos en un inmenso cubo de mierda, y los bordes del cubo están desesperadamente lejos. Noté como unos lagrimones que se asomaban me miraban a los ojos. Respiré profundo, me rasqué la cara y sacudí la cabeza, tratando de poner mi mente en blanco. Si empezaba a llorar, no iba a poder parar. Si me derrumbaba, estaba jodido. El puto instinto de supervivencia se puso en marcha de nuevo y algo, en lo más redondito de mi poto álamo, se agregó las suficientes endorfinas como para ponerme en funcionamiento. Aún así, el dolor seguía adentro. Hondo, clavado y supurando pus. En algún momento tendría que afrontarlo y tratar de arrancarlo de mi corazón. Pero ahora no. No todavía. Con cautela presioné la manilla de la puerta, y la abría procurando hacer el menor ruido posible. En cuanto puse un pie fuera del auto, una violenta ráfaga de viento arrastró contra Vigar a una auténtica cortina de agua. Los truenos y los rayos que solapaban uno detrás de otro, y la oscuridad en aquel momento ya era casi absoluta. Cerré la puerta detrás de mí y permanecí en cunclillas por unos instantes, con la espalda apoyada en el todoterreno. No veía nada que pudiera parecer peligroso, pero el instinto me decía todo lo contrario. ¡Qué mierda! Para ser honestos, el instinto me gritaba voces que saliera de allí cagando leches. A poco más de seis metros de mí podía ver el cadáver semiputrefacto de un policía nacional con uniforme de antidisturbios. El inconfundible color azul se había desvaído en algunas partes por efecto del sol, y en otras tenía un color negruzco oxidado. Producto de las manchas de sangre y fluidos del cuerpo. De cintura para arriba, de hecho, el cuerpo no era más que un inmenso montón de carne desgarrada y maloliente. De la cabeza, no había rastros. Me sobrecogí con la escena. No sabía si habían sido las alimañas o los no muertos los que habían desfigurado hasta tal punto aquel cadáver, pero parecía una imagen sacada de la mente de un carnicero demente. Sentía arcadas, pero no vomité. No pude evitar sorprenderme a mí mismo. Me debo estar volviendo un machote. O un desequilibrado al que ya no le afecta gran parte de esta mierda según se mire. Me acerqué hasta el cadáver. Conteniendo el aliento, abrí la pistolera que llevaba colgada en la cadera derecha y extraí una reluciente pistola negra. Era más grande que la del soldado y pesaba más, pero tampoco le dediqué mucha atención. No tenía tiempo. A continuación me incliné sobre una de las botas de combate del policía y comencé a desatarle el cordón. El pie estaba negro y putrefacto por la acumulación de líquidos en la parte baja del cuerpo y desprendía un olor nauseabundo. Así que procuré aligerar la tarea lo máximo posible. Finalmente tuve un cordón de unos dos metros de longitud en mi poder. Con la pistola y el cordón volví de nuevo al todoterreno, ya calado hasta los huesos. Agarrando por la panza a un sorprendido lúculo, até un extremo del cordón a su collar y el otro a mi muñeca con una doble guía. A continuación, me colgué el laca y el arpón cruzado sobre el pecho y arrastré el cuerpo inconsciente de pritas del exterior. La auténtica ducha que era aquel diluvio tuvo la virtud de despertar al ucraniano. Con un gemido me indicó que aún estaba vivo, pero que aquello le tenía que estar doliendo demonios. Pasándome su brazo sobre los hombros, comenzamos a caminar hacia el túnel de acceso. Mientras que con la mano libre sostenía la pistola y arrastraba a un indignado lúculo, que a la humillación de verse tratado como un vulgar perro con correa, le sumaba el hecho de estar empapándose debajo de aquel diluvio. Nuestra marcha era dolorosamente lenta. Britt apenas podía andar y yo estaba cargando como un burro con el equipo. Aquellos pocos metros me parecieron kilómetros. El gato tironeaba con saña del cordón, tratando de ponerse a cubierto del aguacero y cada vez que pegaba un salto, el recio cordón de la bota se me clavaba profundamente en la muñeca, lanzando oleadas de dolor al brazo arriba. Debíamos componer una estampa surrealista. Pronto caía en la cuenta de que si uno muerto apareciera frente a nosotros de golpe, apenas podría defendernos. Con ambos brazos inmovilizados, eso sirvió como acicate para apurar el paso. Al cabo de algunos segundos alcanzamos el túnel de acceso a urgencias. El techo acristalado que se extendía sobre nosotros servía como una caja de resonancia a millones de gotas de lluvia que caían incesantemente. Haciendo un extraño, conseguí sacar la linterna del bolsillo y enfocarle las de luz al fondo del corredor. Olía podrido, pero también podía oler algo más. 23 de junio, 2006. 11.25 horas. Entrada 92. La puerta bandiente de urgencias se abrió con un suave siseo cuando apoyé el hombro contra ella. Asomé la cabeza al interior. El enorme recibidor estaba en penumbra. Una suave luz tamizada se filtraba a través de un par de ventanas rectangulares de gran tamaño que corrían pegadas al techo. Una de ellas tenía un par de inconfundibles agujeros de bala marcados justo en la mitad. El vestíbulo parecía un antiguo matadero abandonado. Enormes manchas de sangre reseca de color marrón oxidado se aplicaban el suelo y las paredes. En algunos puntos daba la impresión de que se habían vaciado cubos enteros. El olor dulzón y nauseabundo de la sangre seca se mezclaba con el aroma de putrefacción, a alimentos estropeados y a un sudor rancio. Era sutil, débil y escaso, pero inconfundible. Olía a sudor humano. Alguien había estado sudando en aquel espacio cerrado. Lo que no era capaz de precisar si había sido hacía tres horas o tal vez tres meses. Tampoco soy un puto perdiguero. Tirados de cualquier manera, por todas partes podía haber ropa abandonada. Restos de ventajas usados, camillas cubiertas de fluidos resecos, e incluso un par de equipos de reanimación con las palas colgando. El conjunto no era muy acogedor. Sin embargo, lo más sobrecogedor de toda aquella estampa macabra eran las docenas de huellas y pisadas manchadas de sangre que se entrecruzaban por doquier. Muchos pies. Y cuando digo muchos, me refiero a realmente muchos. Habían pisoteado los charcos de sangre, dejando un rastro aparentemente errático. Había huellas grandes, huellas pequeñas, incluso de niños. Zancadas largas, pies arrastrados. Una colección completa. Sin embargo, no se veía a nadie. Y tampoco podría asegurar que esas huellas fueran de seres vivos. Casi desfallecido, dejé caer a Preet en una silla de ruedas de urgencias. Con alivio me desaté al lúculo de la muñeca y lo enganché a un radiador de la oficina de recepción. Aunque se quedó bastante dolido por este gesto y se moría de ganas por explorar aquel sitio nuevo, no podía permitirme dejarlo suelto por ahí. No sin saber primero qué es lo que nos podríamos encontrar. Había cadáveres por el suelo. Por supuesto. Pero bastantes menos que en el exterior. Supuse, mientras evitaba de milagro pisar a una mujer tremendamente inflada por los gases de la descomposición, que la mayoría de aquellos desgraciados no eran no muertos abatidos a disparos, sino víctimas inocentes que habían sido mutilados por estos con tal salvajismo que estaban más allá de cualquier posibilidad de resurrección. Eso me llevaba a pensar en la clamorosa ausencia de cadáveres que obedecía que ahora la mayoría de los pacientes formaban parte de la gigantesca cofradía de no muertos. Y dudaba mucho que se hubieran ido a la playa a tomar el sol. De repente, un estruendoso sonido metálico me dejó totalmente paralizado. Había sonado como si alguien hubiera tropezado con un archivador, un carrito o algo por el estilo, seguido de un prolongado gemido. El sonido parecía provenir de bastante lejos. Juraría que un par de platas arriba. Pero bastó para ponerme los pelos de punta. No estábamos solos allí dentro. No pensaba dedicarme a recorrer un hospital a oscuras abandonado y lleno de cadáveres solo para identificar la fuente de un ruido. Fuera lo que fuera, o quien fuera, por mí podían darle mucho por sus partes. Personalmente, yo ya estaba cagado de miedo justo en la entrada como para pensar en adentrarme en las entrañas del edificio. Pasé al lado del puesto de control de la enfermería. Un estetoscopio abandonado atrapaba polvos sobre un montón de historiales clínicos. No me pude resistir a colgármelo del cuello. Es algo superior a mí, que ya desde que era pequeño, le cogí el suyo prestado a mi madre. Me encantaban estos trastos. Subitamente me vi mentalmente transportado a un capítulo cualquiera de Hospital Central. Me pregunté qué coño pensarían sus personajes si vieran a un tipo con un AK-47, un traje de neopreno y un estetoscopio colgado del cuello, paseándose alegremente por urgencias. Solté una risilla histérica. ¡Dios santo! Toda esta mierda está haciendo que me empiece... a volver loco de verdad. O la esquizofrenia, supongo. Justo al lado del puesto de control, junto a unos cuantos boxes en las cortinas corridas, estaba el botiquín de urgencias. La puerta estaba rota. Entré con cautela pisando la capa de cristales rotos que cubría el suelo. ¡Mierda! Parecía que hubiera volado una bomba en su interior. El armario reforzado, donde normalmente se guardaba la morfina y los tripados de opiáceos, estaba reventado como una margarita. Alguien había entrado allí y lo había abierto por las bravas. Con algún tipo de explosivo. Tal vez simplemente una granada recogida de algún soldado muerto. El petardazo había reducido a astillas un montón de botes, viales y demás instrumental médico. Un trabajo chapucero. Obra de alguien del punto seguro en búsqueda de morfina, o más probablemente, de algún junkie con síndrome de abstinencia, que sabía dónde encontrar opiáceos. No me extrañaba. Debe ser jodido pillar caballo en estos días. Me agaché y me puse a rebuscar entre los pedazos de vidrio roto o algún vial en buen estado. Me repetía mentalmente la lista. Sulfamidas, antibióticos, casas, calmantes, pero que no fueran derivados de opiáceos. Prit ya llevaba suficiente morfina encima. Hilo de sutura, vendas, una cuja de estéril. Noté un dolor punzante en la mano y la retiré a toda velocidad. Un pedazo de vidrio, fino como un bisturí, se me había clavado en la yema de un dedo. Solté un juramento por lo bajo y me llevé el dedo a la boca. El sabor sálobre de la sangre me bajó por la garganta. Envolví distraídamente el dedo en una sutura adhesiva y continué la búsqueda, de bastante peor humor, amontonando mi pequeño botín en una bandeja a onda de aluminio pulido. Esa bandeja me salvó la vida. Cuando me giré para depositar un rollo de esparadrapo, vi algo en movimiento reflejado en el metal, algo justo a mis espaldas. Me giré como una serpiente, notando el sabor amargo del miedo subiendo desde el estómago mientras soltaba torpemente el seguro de la K. Un anciano decrépito y totalmente desnudo, con parte de sus intestinos a la vista, se balanceaba a menos de dos metros de mí. Con la pijama del hospital hecho un rollo en torno a su brazo derecho, abrió su boca con un rugido mudo mientras avanzaba torpemente hacia mí, pisando la capa de cristales con los pies desnudos, sin sentir ningún tipo de dolor. Me quedé paralizado de horror. Aquel anciano no tenía ojos, sus cuencas culares estaban vacías y dos chorretones sanguinolientos se habían deslizado por su cara, dibujando una careta monstruosa sobre sus mejillas. Sin embargo, juraría que me tenía perfectamente localizado. Todo parecía suceder en cámara lenta. Me llevé el aca a la cara y curiosamente relajado, apunté el cañón a la altura de su cuello para compensar el retroceso, algo que había aprendido de los pakistaníes. Dejé que se acercara apenas un metro y medio y después apreté el gatillo. En la frente del anciano aparecía un enorme boquete rojizo cuando el proyectil atravesó la cabeza. A su vez, en la pared que estaba a su espalda una constelación de astillas de huesos, cerebro y sangre trazaba un dibujo obsceno. El viejo se derrumbó como un saco, emitiendo un gorgoteo húmedo y arrastrando una montaña de carpetas en su caída. El olor a pólvora me picaba en las fosas nasales, mientras un pitido insistente resonaba en mis oídos, producto del ruido del disparo en un espacio tan diminuto. Aquello prometía una fuerte jaqueca en las próximas horas. Una vez más, había salvado mi pellejo por el canto de un duro. Pero ahora, en dos kilómetros a la redonda se habría oído el disparo perfectamente. Y así, todo ser, vivo o muerto, que hubiera en el hospital sabría que habíamos llegado. Jesús, vaya día. 26 de junio, 2006, 13.40 horas, entrada 93. En cuanto conseguí que me bajasen las pulsaciones, maldije por lo bajo. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Tenía el arpón cruzado inútilmente en el brazo izquierdo. Y si no me hubiera precipitado tanto, asustado como una vieja histérica, podría haber liquidado al anciano sin tanto escándalo, utilizando un virote en lugar del ruidoso acá. Lo cierto es que me había visto obligado a reaccionar en segundos. Y francamente, no tuve los reflejos suficientes como para pensar en el arpón. El acá fue el primer trasto que se me vino a las manos y actué por instinto. Ahora tenía más cosas en las que pensar. El ruido de disparos parecía haber desencadenado una oleada de sonidos en todo el hospital. Puertas que se golpeaban, entre chocar de objetos, algo que caía sonoramente contra el suelo. Una camilla, tal vez. E incluso, golpes sordos y apagados en los tabiques formaban una sinfonía pavorosa. Y gemidos, sobre todo. Los putos gemidos. ¿Cómo olvidarlos? Era una especie de eco vago y profundo, como si alguien intentara hablar y por algún motivo se le hubiera olvidado cómo se mueve la lengua. Resulta aterrador. Supongo que a estas alturas todo el mundo ya habrá visto o oído alguna clase de bestia. Pero tratar de explicar el sonido que producen a quien no los ha visto nunca se me antoja como algo imposible. Es un ruido escalofriante, humano e inhumano a la vez. Es como oír algo salido directamente del infierno. Metí apresuradamente todos los medicamentos a la bandeja metálica y volví corriendo hacia donde había dejado a Prit. Víctor estaba consciente sentado muy erguido en la silla de ruedas y sosteniéndose con la mano derecha al bulto enorme y cubierto de vendas que era su mano izquierda. Parecía algo atontado por la morfina y estaba blanco como el papel pero por el resto parecía plenamente consciente y alerta y asustado. Tan jodida y asquerosamente asustado como yo. Me preguntó qué había sucedido y dónde mierda estábamos. Rápidamente le puse al corriente de todo lo acontencido en las últimas horas. Desde el momento en que habría sufrido el accidente hasta que la había dejado sentado en aquella silla en medio de una habitación abandonada y a oscuras. Entonces caía en la cuenta del enorme susto que se debía de haber llevado el ucraniano al recuperar la conciencia y verse solo herido y entre tinieblas en un lugar desconocido y lleno de ruidos. Me llega a pasar a mí y me da un infarto. Eso es seguro. Dudé por un momento sobre si debía hablar de sus heridas. Qué demonios. Tiene ojos y no es idiota. Le conté que me daba la impresión de que había partido un par de dedos en la mano izquierda y que el anular no tenía muy buen aspecto. El ucraniano no pestañeó y fríamente me preguntó si aún tenía el pulgar. Asentí. Esto pareció relajarlo un poco. Con aire flemático me dijo que mientras dispusiese del pulgar y de un par de dedos para oponerse la cosa no era tan grave. Cosas peores he visto, añadió. Tendrías que haber visto a mi amigo Misha en el 95 después de un impacto de 37 milímetros en su aparato. Él sí tenía un problema. Yo estoy relativamente bien. Saldré de esto. Ahora, haz el favor de pasarme ese jodido acá y deja de montar barullo por Dios. Que aquí nos jugamos el culo. La sensación de alivio fue tan abrumadoramente enorme que casi me saltan lágrimas. A pesar de que sabía que la aparente tranquilidad de Prit era tan solo una pura fachada, el simple hecho de oír su voz hizo que me sintiera menos solo. Le tendí el pesado acá el ucraniano lo cruzó diestramente sobre su brazo herido mientras que con su mano sana repasaba el cargador sin ni siquiera una mirada. Parecía perfectamente capaz de defenderse a una sola mano. Ya estaba más tranquilo. Saber que no tenía que estar con un ojo permanentemente puesto en un inconsciente Princhenko suponía un considerable alivio para mí y saber que de nuevo volvía a tener las espaldas cubiertas mucho más. De todas formas, por mucho que Víctor se hiciera el duro, podía leer el miedo y la ansiedad en sus ojos. Y además, no me olvidaba que el ucraniano necesitaba atención médica urgente y el sucedáneo de atención médica que le pudiera proporcionar yo, claro. Lo que fuera, pero lo necesitaba ya. Era hora de salir pitando de allí antes de que el panorama se pusiera aún más feo. Dejé al lúculo al cuidado de Prit, aunque juraría por la expresión de mi gato que no se sentía muy conforme con el hecho de perderme de vista y me adentré de nuevo en el corredero de acceso a urgencias. Era necesario comprobar que el camino estaba libre. El pasillo seguía igual de oscuro que a nuestra entrada, tan solo iluminado de vez en cuando por el resplandor de algún relámpago. Ahora, lo peor de la tormenta eléctrica parecía haber pasado, aunque aún seguían cayendo numerosos rayos, a un ritmo, eso sí, mucho menor. Sin embargo, el aguacero lejos de remitir parecía haber aumentado en intensidad. Auténticas cortinas de agua se precipitaban en oleadas desde el cielo, que ahora estaba teñido de un oscuro color videoaláceo, y el viento poco a poco iba alcanzando velocidades huracanadas. Ramas desgajadas, cortezas de árbol y docenas de objetos inidentificables volaban sin control de un lado a otro a través del amplio aparcamiento delantero, mientras remolinos de lluvia impedían la visibilidad más allá de unos cuantos metros. Pero eso era lo de menos. Y tanto. Docenas de no muertos ocupando toda la superficie de cemento exterior se tambaleaban debajo del chaparrón moviéndose lentamente hacia el hospital. Me quedé casi sin respiración, anonadado por aquella escena. No había visto semejante concentración de esos seres desde los primeros días de la plaga, y francamente, la imagen era sobrecogedora. Había hombres, mujeres y niños de todas edades y condiciones. Algunos parecían estar aparentemente intactos, mientras otros presentaban terribles heridas que iban más allá de lo que un ser humano normal podría soportar. La gran mayoría llevaba puestas las ropas que vestían en el momento en que se transformaron en una de esas cosas. Otros, los menos, iban completamente desnudos o con la ropa hecha jirones a causa del tiempo. Los accidentes, oh Dios sabe qué motivos, resultando doblemente perturbadores a la mirada. Pude ver incluso a un par de ellos con toda la superficie de su cuerpo chamuscada y renegrida, como si hubieran sido pasto de las llamas. El fuego había desfigurado tanto sus facciones que resultaba imposible identificar su sexo o edad. Otros presentaban amputaciones severas, como si hubieran sido triturados por una explosión. La variedad de aquel catálogo de los horrores era infinita. De la enorme multitud salió un coro de gemidos espeluznante. El ruido que producían cientos de pies calzados o descalzos arrastrándose por el suelo producía un sonido rasposo que solo era apagado por el ocasional estampido de un trueno. Los rayos iluminaban aquella escena espectral que parecía salida de lo más profundo de las tinieblas. El agua que caía desde el borde del túnel de acceso me chorreaba directamente en el cuello, pero yo ni siquiera era consciente de ello. Aún oculto entre las sombras que proyectaba el inicio del pasillo, toda mi atención estaba concentrada en aquella enorme marea humana. Bueno, no exactamente humana, me corregí amargamente, que poco a poco iba acercándose y definitivamente tapando todo el campo visual que tenía desde mi posición. Me devané los sesos por unos instantes, tratando de comprender de dónde podía haber salido a semejante muchedumbre. La respuesta, por obvia, estalló en mi cabeza con completa claridad. El entorno del hospital, donde había huellas evidentes de una carnicería, debía de estar plagado de docenas, tal vez cientos de esos seres. El rugido del motor mientras nos acercábamos los había traído de nuevo hasta este punto con la misma intensidad con la que una lámpara de jardín atraía las bolillas nocturnas. Solo que, en esta ocasión, en vez de continuar nuestro camino, nos habíamos detenido, dándoles el tiempo necesario para que nos alcanzaran. Y ahora, ya no estábamos en disposición de salir de allí cagando leches. Esta noche iba de mal en peor. 28 de junio, 2006, 12.16 horas, entrada 94. Los primeros seres ya habían llegado a la altura del GL, estacionado de cualquier manera contra la línea de bloques de hormigón. Solté un juramento. Cuando bajé a Víctor del todoterreno, tenía los brazos tan ocupados que me olvidé por completo de cerrar la puerta del acompañante. Ahora, un par de esos seres, un hombre delgado y alto con la espalda abierta y un chico joven de no más de 15 años, al que le faltaba el gemelo de la pierna derecha, se habían colado a rastras dentro del vehículo, posiblemente atraídos por los rastros de olor que hubiéramos podido dejar en él. Era cuestión de tiempo, que aquella masa rodease por completo nuestro transporte, volviéndolo totalmente inaccesible, y tan solo les llevaría un rato más descubrir cuál era la vía de acceso al interior del hospital. La posibilidad de abrirse paso a tiros hasta el todoterreno para huir de allí estaba más allá de cualquier posibilidad de discusión. Sería un auténtico suicidio, aun suponiendo que consiguiéramos atinar a la primera todos los disparos que hiciéramos, posibilidad más que dudosa en mi caso. La distancia era demasiado grande como para que Britt y yo pudiéramos mantener la suficiente disciplina de fuego y mantener cubiertos todos los blancos simultáneamente. Simplemente, eran demasiados. Comprendí la sensación de terror puro que debieron sentir en un sudía a los defensores de los puntos seguros cuando se vieron enfrentados a una marea de esos seres, pero de una magnitud mucho mayor. Tratar de acabar con ellos es como pretender evitar que las hormigas suban a tu mantel en un picnic de verano. Puedes matar a docenas de ellas a pisotones, pero continuamente vendrán más y más. Son jodidamente imparables. Esos seres son angustiosos. Su número abrumador y el hecho incontestable de que ya están muertos los convierten en un enemigo formidable. No dudan, no duermen, no descansan, no tienen miedo, nada los para. Solo tienen un deseo hasta donde yo sé y es el de capturar a todos aquellos que no son como ellos. Noté un peso enorme en el corazón. Traté de tragar saliva, pero tenía la boca tan seca como un trozo de esparto. Era incapaz de emitir ningún sonido, de respirar normalmente, de pensar con claridad. En ningún momento hasta entonces había sido tan consciente de mi condición de pereza. En ningún momento hasta entonces había sido consciente de lo desesperado de nuestra situación. El mundo ya no era nuestro, es de ellos y no sé hasta cuándo durará esta situación. Un ligero tintineo a mi izquierda me sacó del estado de trance y me devolvía a la realidad. Pegado al muro, con una mano apochada en la pared, avanzaba un chico joven de unos veintipocos años, de pelo largo y con unos pantalones exageradamente flojos y caídos. Una larga cadena plateada de la que pendía un fajo de llaves. Le colgaba del bolsillo derecho, donde normalmente debería haber estado. Ahora, las llevaba literalmente a rastras y el llavero ya inútil le golpeaba contra las piernas al avanzar, produciendo aquel sonido apagado que me había alertado. Como todos esos seres, el chico tenía la piel de un color cerúleo, transparente y una miriada de pequeñas venas reventadas, dibujando un grotesco mapa en su piel. El brazo izquierdo le colgaba inerte a lo largo del cuerpo, con un horrible desgarrón en el bíceps producto de un mordisco. En el pecho, sobre una camiseta sucia y acardonada, podía ver claramente tres o cuatro agujeros de bala. Eran inconfundibles. Me quedé pasmado. Contemplando las heridas, uno de los proyectiles había entrado justo sobre el corazón y las otras balas estaban en la zona baja del estómago. Eran heridas mortales de necesidad. Me sentí mareado. Aquel ser ya se había enfrentado con anterioridad con un superviviente del cual, evidentemente, se había defendido a tiros. Sin embargo, aquel no muerto aún seguía moviéndose, lo que me llevaba a ser muy pesimista con respecto a la suerte corrida por el autor de los disparos. Y ahora, lo tenía acercándose a mí. Me había visto. En vez de llegar por la carretera de acceso al hospital como la mayoría de aquellos cadáveres ambulantes, él lo había hecho por un lateral del edificio, saliendo de sabe Dios dónde. Mientras la multitud aún estaba remolinada al otro lado de la línea de sacos de arena, tratando de encontrar un paso, él ya estaba dentro del perímetro y me había localizado. Un gemido sordo salió de su garganta. ¿Cómo demonios emiten sonido? ¿Es que tienen aire en los pulmones? ¿Respiran, acaso? Al tiempo que aumentaba el ritmo de sus zancadas para precipitarse sobre mí, en esta ocasión, me lo tomé con más calma. Cuando aún estaba a 15 metros de mí, descolgué el arpón de mi hombro y revisé el virote y la goma elástica. A continuación, le eché un vistazo a la pistola por si algo salía mal y seguidamente me apoyé en una papelera rebosante y maloliente para afinar el tiro. Cuando estuvo a tan solo tres metros de mí, apreté el gatillo. El virote entró justo sobre su labio superior, a poco más de un milímetro de su pómulo, mientras la punta salía a través de su occipital. El crujido que produjo el hueso sonó como una rama seca al partirse. El engendro se frenó de golpe. Un borbotón de sangre putrefacta empezó a manar de la herida mientras el chico vacilaba. Parte del virote quedaba dentro de su ángulo de visión e instintivamente trató de echarle mano. Sin embargo, su coordinación como la del resto de los no muertos parecía dejar bastante que deseara. Daba manotazos al aire a más de medio metro del extremo del virote, mientras el chorro de sangre negra y maloliente era cada vez de mayor calibre. Pronto, toda la parte inferior de su cara y el torso estuvieron teñidas de un intenso púrpura oscuro al tiempo al tiempo que sus movimientos hacían cada vez más lentos y erráticos. Finalmente, con un curioso gorgoteo, extendió su brazo sano hacia el frente y se desplomó. Si no hubiera sido una escena tan sumamente escabruza, me hubiera dado la risa lo estrombótico de la caída. Pero no estaba la situación para coñas. Me abalancé de un salto hacia el cuerpo para recuperar el virote ensangrentado. Justo cuando iba a agarrarlo me quedé paralizado por el pánico. Acababa de recordar que tenía un pequeño corte en un dedo y no llevaba guantes. Contemplé impotente el proyectil que sobresalía como el mástil de una bandera de la parte posterior de la cabeza del chico, tan cerca y sin embargo inalcanzable. Vacilé de nuevo. Tan solo me quedaban tres setas en la funda que llevaba dosada una pierna. Así que abandonar aquel virote era una pérdida considerable. Valoré la posibilidad de buscar unos guantes de látex en el interior del hospital y volver por el virote, pero una breve mirada hacia la multitud me convenció de que ya no había tiempo. Al menos 30 o 40 no muertos se las habían ingeniado para atravesar la línea defensiva y ahora se dirigían hacia mi figura que se recortaba con nitidez contra el fondo blanco de la pared del hospital. Tenía que salir allí cuanto antes. 28 de junio 2006 19.54 Entrada 95 Con una última mirada al exterior me precipité de nuevo por el corredor a oscuras corriendo a toda velocidad mientras mis pasos resonaban en el eco cavernoso de aquella especie de túnel. Una filtración en el techo había ido formando un charco de agua en mitad y mitad del pasillo. Ya había visto antes ese charco pero al entrar tan alocadamente simplemente me olvidé de su existencia. El resbalón fue de campeonato y el costalazo que vino a continuación de hordago. Me quedé tumbado en el suelo por unos segundos boqueando tratando de recuperar la respiración. Al levantarme un agudo pinchazo en un costado me hizo pegar un alarido de dolor. Me dejé caer de nuevo al suelo soltando unos juramentos que hacían encanecer a una monja. Lo que faltaba tendría que sacarme el neopreno para saber si me había fracturado una costilla pero de lo que estaba seguro era que iba a tener un bonito y enorme moretón en el costado. Mierda Vaya trastazo Mierda de charco Iba a demandar a ese puto hospital Sí, claro La simple idea de una demanda en una situación tan terrible como aquella me hizo retorcer de risa provocándome nuevos espasmos de dolor. ¿Una demanda? Hay que fastidiarse Gemoteando y sin poder evitar estallidos de risa histérica me puse de nuevo de pie y continué mi camino hacia el interior del hospital entre pinchazos de dolor en el costado. Ya era oficial Mis nervios están a punto de romperse Empujé las puertas patientes con los costados sanos Mientras me afanaba en recargar el arpón aún entré y pidos de risa Una vez dentro les eché un rápido vistazo Eran unas puertas dobles que se abrían en ambos sentidos pero por su parte interior tenían un par de sobresalientes ganchos de acero que se utilizaban para sujetar para sujetar las hojas a dos soportes instalados en las paredes Así cuando era necesario se podían dejar las puertas fijadas en la pared y abiertas de par en par sin necesidad de estar empujándolas permanentemente Ahora pensaba darle a esos ganchos una utilidad diferente Justo al lado de la puerta tumbado en el suelo oculto como un montón de material médico desechado y así un palo de gotero con dos bolsas de suero vacías colgadas a sus soportes aparte a patadas el enorme montón de gasas cajas de tranquilizantes y restos de ventajas para tomarlo A continuación atranqué la puerta con el gotero pensando que podría pasarlo a través de los ganchos Torcí el gesto apesumbrado En las películas siempre parece más fácil Aquel intento no soportaría por demasiado tiempo los embates de una multitud como la que se iba a balanzar contra la puerta en poco más de un par de minutos Llegué jadeando junto a Víctor que me observó con cara de preocupación mientras recuperaba el aliento apoyado en su silla En pocas palabras le puse el corriente del enorme problema que se nos venía encima Era de todo punto imposible salir por aquella puerta y además no dudaba que los no muertos pronto se las arreglarían para entrar en el vestíbulo Teníamos que buscar otra salida Un complejo tan enorme como el hospital Meoxo Seirio debía tener docenas de entradas y salidas distintas pero nosotros teníamos que encontrar una que estuviera en una fachada distinta a donde nos encontrábamos en ese preciso instante El problema era que para llegar a otro frente tendríamos que adentrarnos en las entrañas del edificio y aquella instalación construida en varias fases a lo largo de los años tenía fama de ser un laberinto de salas y largos pasillos incluso entre el propio personal médico que trabajaba allí a diario No quedaba más remedio Le pregunté a Víctor si podía andar El pequeño ucraniano hizo el gesto de levantarse Muy valiente pero inútil Las piernas le fallaron a los pocos segundos y se volvía a desplomar en la silla Los restos de morfina y la pérdida de sangre sumados al cansancio y la alimentación insuficiente de las últimas semanas no le permitían moverse Tendría que empujarle a través de los pasillos Vaya panorama Coloqué al lúculo en el regazo de Pritt con una linterna en una mano y la otra en el respaldo de la silla Nos adentramos en el interior del hospital En nuestros oídos retumbaban ya los primeros golpes en las puertas de urgencias Era escalofriante 4 de julio 2006 14.04 horas Entrada 96 Salimos de urgencias por uno de los pasillos que se abrían al fondo de la sala Nada más empujar la puerta me detuvo un momento titubeante Aquel pasillo estaba oscuro como el fondo de un pozo a medianoche Los tubos fluorescentes sin corriente eléctrica colgaban como trastos inútiles en el techo Atrapando toneladas de polvo y la poca luz exterior que conseguía filtrarse hasta allí tan solo permitía adivinar algunos bultos atravesados de cualquier manera en el pasillo Además a medida que nos fuéramos internando en las entrañas del hospital la cosa se haría cada vez peor Por lo menos aún estábamos relativamente cerca del exterior Aún llegaba un poco de luz mortecina y podíamos huir el rumor de la lluvia En cuanto cruzáramos la siguiente puerta estaríamos en otro mundo Sin embargo el principal motivo para detenerme no era la falta de luz sino el olor Nada más abrir aquella puerta un penetrante aroma podrido nos asaltó como una bufetada en plena cara Aunque el olor a pobredumbre y fermentación está por todas partes en estos tiempos no había sentido antes nada tan intenso y concentrado como lo que percibíamos en aquel instante Aquel efluvio era denso pesado potente me recordaba el olor que reinaba en las ruinas del punto seguro solo que multiplicado por 10 seguramente por estar en un sitio cerrado caliente y sin ventilación los ojos me lacrimeaban mientras me ataba de cualquier manera un pañuelo sobre la cara tosí tratando de respirar por la boca notaba un nudo en la boca del estómago y unas náuseas crecientes una mirada de reojo a Prit me sirvió para confirmar que no era el único afectado por aquella peste el ucraniano tenía el rostro demudado mientras trataba de aguantar las arcadas aquel aroma a muerte solo lo podía producir dos decenas de cadáveres en estado de putrefacción avanzada aquel hospital tenía que estar plagado de cuerpo sin vida estábamos a punto de entrar en una fosa común nos adentramos en el pasillo con Prit alumbrando hasta el último rincón con la linterna mientras yo empujaba su silla sorteando los cuerpos que nos encontrábamos derrumbados de vez en cuando nuestro plan era sencillo tan solo teníamos que cruzar parte de aquella planta baja tratando de mantener una línea lo más recta posible para llegar a la fachada contraria y salir por allí aquel enorme paseo antes de la pandemia le podría llevar a un enfermero que conociera bien el hospital al menos 10 minutos suponía que nosotros a oscuras y sin conocer aquel laberinto nos iba a llevar bastante más tiempo los primeros 4 o 5 minutos fueron bastante bien cruzamos a toda velocidad que nos era posible una asociación de salas y corredores a oscuras con toneladas de equipo y material médico atravesado de cualquier manera era extraño daba la sensación de que el hospital había sido apresuradamente evacuado pero sin embargo la enorme cantidad de cadáveres semipodridos que nos cruzábamos decían todo lo contrario tal vez tras la evacuación por algún motivo se habían visto obligados a volver al complejo y los no muertos les habían atrapado allí quien lo sabe la mayoría de los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza pero unos cuantos eran restos horriblemente desfigurados y parciales devorados más allá de cualquier posible reanimación casi todos estos últimos calzaban botas militares los últimos defensores de la desesperada mientras el resto corría corría pero hacia dónde no tengo respuesta a esa pregunta los pinchazos en el costado eran cada vez más agudos comenzaba a ver puntos blancos bailando delante de mis ojos y las piernas me temblaban mi respiración debía ser descompensada porque víctor se giró en la silla y me miró con preocupación me dijo que en esas condiciones no podíamos seguir y que era mejor que descansáramos un segundo estuve de acuerdo necesitaba dos minutos para tranquilizarme estaba hiperfrentilando a nuestra derecha una puerta de madera contrachapada daba una especie de vestuario con taquillas alineadas contra las paredes y bancos alargados colocados entre ellas al fondo un par de sofás y un tablón de corcho con docenas de notas y carteles ocupaban toda la pared mientras un enorme ficus de plástico montaba guardia en una esquina un solitario bolso de mujer ya se ha tirado en el suelo y parte de su contenido se había desparramado podía ver a la luz del foco un pintalabios una cartera y lo que parecía ser el mango de un cepillo el vestuario de enfermeras no era un mal sitio para descansar un rato tras cerrar la puerta con llave me dejé caer sobre uno de los bancos prita acariciaba la cabeza del úculo con su mano sana mientras aguantaba estoicamente el dolor un tipo duro me saqué la parte superior del neopreno estaba horriblemente delgado podía contar mis costillas dibujándose sobre la piel hacía meses que no tenía una buena comida caliente en condiciones y mi organismo estaba empezando a pagar las consecuencias la falta de vitamina C por no consumir alimentos frescos ni verduras era lo más peligroso en el costado derecho tenía un enorme matoma que iba adquiriendo lentamente un profundo color púrpura oscuro palpé con mi mano y tuve que contener un aullido de dolor mierda me tenía que haber roto un par de costillas por lo menos vaya bonita putada me tragué un par de nolotiles y levanté el bolso y levanté el bolso del suelo rebusqué en su interior un teléfono móvil sin batería metido en una funda de algodón un paquete de loquis arrugados con un encendedor dentro y un documento de identidad con una esquina doblada en la foto una chica morena de ojos verdes muy guapa me miraba sonriente lucía torre blanca ponía debajo no había ni un solo documento ni identificación en la cartera que la relacionara con el hospital absolutamente nada de todas formas gracias por el tabaco lucía me pregunto quién demonios eras y qué carajo hacías aquí le coloqué un cigarrillo en la boca brit que inspiró una profunda calada a continuación le deshice el vendaje de emergencia que le había puesto en el concesionario para que pudiera ver sus heridas el dedo meñique y el corazón habían desaparecido el primero por completo y el segundo hasta la tercera falange el dedo anular tenía un desgarro lateral que precisaría un par de puntos de sutura por lo menos y la palma de la mano tenía un profundo corte que afortunadamente ya no sangraba tanto brit levantó la cabeza sereno y me dijo que no era para tanto pero que necesitaba que le practicaran una cura urgentemente ya no había pérdida de sangre pero el riesgo de septicemia era evidente el problema era que yo con unas nociones básicas de primeros auxilios era la única persona disponible para recomponer sus heridas vaya papeleta fue todo muy rápido algo golpeó con fuerza contra la puerta de madera contrachapada abriendo un poquete del tamaño considerable en la parte superior por el agujero asomó una mano cadavérica con docenas de astillas clavadas aunque dudaba mucho que su propietario sintiera dolor la mano se retiró y propinó otro golpe que ya casi saca la puerta de su marco aquel cabrón era condenadamente fuerte echó un par de pasos hacia atrás sujetando fuertemente a la linterna mientras Britt amartillaba el acá y lo apuntaba hacia la puerta que no tardaría en caer ya podía ver al no muerto a través del agujero era un hombre joven corpulento de barba y de pelo rizado como única vestimenta llevaba una camiseta de Ray Centolo que le quedaba exageradamente grande en su pierna derecha a un aparatoso vendaje le cubría toda una pantorrilla me jugaba un millón de euros a que sabía que le había producido esa herida solo tenía que mirarle la cara de un último golpe la débil puerta se partió por la mitad y aquel ser se abalanzó hacia adelante justo en ese momento Britt apretó el gatillo un enorme boquete rojo apareció donde hacía tan solo un segundo había estado su ojo izquierdo en medio de un surtidor de sangre y huesos el cuerpo del barbudo se derrumbó como un saco justo delante de mí le proponía una patada para tener la total certeza de que no se movía pero había algo extraño en aquel cadáver tardó un rato en darme cuenta de que era estaba totalmente empapado aquel ser había entrado desde el exterior del hospital no hacía ni 5 minutos lo había conseguido la puerta había caído y no seguía en la pista 5 de julio 2006 16.33 horas entrada 97 me volví hacia Britt notando como el sudor empezaba a correr por mi espalda la mirada que crucé con el ucraniano fue suficiente para decirnos todo nuestra situación estaba tomando un giro bastante preocupante una vez más teníamos que salir corriendo tras hacerle un vendaje de fortuna en la mano salimos cautelosamente del cuarto de enfermeras el pasillo estaba vacío pero el disparo del aca parecía haber desatado un ataque de furia en el hospital los gemidos y los golpes volvían a sonar solo que esta vez mucho más cerca del cuarto cerrado que estaba justo enfrente al otro lado del pasillo salían unos golpes sordos como puñetazos contra un muro apoyé la mano en el tabique y sentí la vibración había algo justo al otro lado de la delgada pared algo que estaba descargando puñetazos de rabia me aparté asustado recé para que fuera lo que fuera aquel ser no encontrara la manera de salir de allí un súbito sonido de cristales rotos no sobresaltó el sonido venía de un par de las alas más allá por donde habíamos pasado no hacía ni 10 minutos atrás alguien había tropezado con un monitor o algo por el estilo y lo había hecho a pedazos contra el suelo los rugidos ya se oían más cerca Fritz colocó al úculo en su regazo y con el AK amartillado fuertemente en su mano sana me hizo señas con la otra me puse de nuevo detrás de la silla y volví a empujarla esta vez a más velocidad que antes notaba un peso enorme en el estómago y un sudor frío bajando por respalda estaba asustado pero asustado de verdad y no me importa reconocerlo creo que cualquiera en esa situación estaría muerto de miedo y al que diga que no o es un mentiroso o un inconsciente no soy un héroe mierda lo único que quiero es salir con vida de todo esto el pasillo desembocaba a través de una puerta destrozada en un sector un poco más amplio un enorme cartel blanco colgado sobre nuestras cabezas rezaba pediatría con grandes letras azules de molde en las paredes dibujos infantiles de prados cubiertos de vacas payasos y margaritas le daban un curioso aspecto de guardería a la sala supongo que con el fin de resultar más tranquilizador para sus pequeños pacientes en el instante sin embargo el ambiente había quedado totalmente arruinado por los grumos de sangre reseca que salpicaban aquí y allá a la decoración daba la sensación de que alguien había puesto en marcha una gigantesca picadora de carne en medio de aquella sala Britt resopló angustiado yo me saqué la frente el calor allí era opresivo justo enfrente de nosotros el dibujo de un enorme payaso nos observaba con una enorme sonrisa desde la pared sin ser consciente del enorme cojarón de sangre reseca que le corría por toda la cara llevaba escrito PUPIDUBI sobre un pantalón de peto amarillo mientras sostenía un gigantesco fajo de globos en su mano enguantada el peto estaba chorriendo de sangre y un grumo de masa cerebral reseco se había incrustado sobre sus dientes dándole un aspecto diabólico me estremecí el simpático PUPIDUBI ahora parecía un depredador demente con restos de sus víctimas en la boca a punto de saltar de la pared aquella sala era una pesadilla nos apartamos de aquel dibujo y seguimos nuestro camino procurando apartar la mirada de ciertas escenas realmente desagradables no hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que alguien en algún momento se había trincherado en aquella sala para ofrecer resistencia por lo que se podía ver no era muy difícil adivinar cómo había terminado aquello docenas de casquillos de bala tapizaban el suelo y montones de cuerpos malolientes se acumulaban aquí y allá testigos mudos de la desesperación absoluta que se había vivido en aquel recinto de repente tuvimos que detenernos el cadáver de un niño pequeño de no más de un año o dos yacía atravesado en medio del pasillo boca abajo con un enorme agujero en la parte posterior de su cráneo era una escena de locos absolutamente espantosa Pritcho oraba en silencio manoseando nerviosamente el seguro de la K no dije nada recordé que el ucraniano tenía un hijo más o menos de la misma edad seguramente la visión de aquel pequeño cuerpo le traía a la mente el destino de su familia desaparecida en algún rincón del centro de Europa no era capaz de imaginarme el infierno de sentimientos que tenía que estar sufriendo Víctor un golpe sordo a nuestra izquierda llamó nuestra atención sin embargo pegado al amplio corredor que íbamos siguiendo arrancaba una divisoria de plástico y cristal que separaba aquel pasillo de las habitaciones de aislamiento de pediatría donde estábamos en ese momento se situaba antaño a los familiares de los pequeños pacientes para poder contemplarlos a través del cristal ahora al otro lado del cristal solo había la negrura más absoluta enfócalo a la linterna hacia el panel tratando de alumbrar al otro lado el cristal debía estar provisto de algún tipo de polarización porque la luz se reflejó cejándonos momentáneamente lo intenté de nuevo esta vez apartando la mirada pero no obtuve mejor resultado resultaba imposible alumbrar hacia el otro lado frente a la luz directa aquel cristal actuaba como un espejo sin embargo insistí estaba convencido de que había oído algo proveniente del otro lado pegué mi cara al cristal y puse las manos a los lados tratando de escrutar algo en el interior no podía ver nada cuando mi mirada se adaptó empecé a distinguir los contornos de una cama con una burbuja de plástico colgada encima que parecía estar abierta o rasgada por un lateral que curioso de improvisto una mano manchada de sangre golpeó con fuerza el cristal justo al lado de mi cara seguido de un prolongado gemido la cara cerulia de una niña de no más de seis años me contemplaba con furia al otro lado del vidrio a menos de dos centímetros de mis ojos pegué un bote hacia atrás cayéndome encima de Brit mientras sentía salir mi corazón por la boca la niña golpeaba rítmicamente el cristal con las palmas en las manos mientras de su boca surgía un aullido monocorde al cabo de un instante la figura de un niño de cuatro o cinco años también vestido con el pijama del hospital se unía a ella redoblando los golpes entre ambos un escándalo de enormes proporciones me incorporé el líbido el cristal temblaba con cada andanada de golpes pero los niños no parecían tener la fuerza suficiente como para poder quebrarlo les eché un vistazo el niño tenía la cabeza monta como una bola de billar supuse que se estaba sometiendo algún tipo de radioterapia cuando toda esta gigantesca ola de mierda llegó hasta el hospital y los alcanzó no podía haber ninguna herida aparente en su cuerpo pero estaba seguro de que en alguna parte debía tener algún corte o arañazo de esas bestias la niña presentaba un profundo desgarro en el cuello quienquiera que fuera la había seccionado a la carótida de un mordisco provocándole la muerte casi instantánea todo su cuerpo estaba bañado de sangre reseca recé para que solo fuera la suya aquel espectáculo parecía haber aplastado a Prit contra su silla el ucraniano miraba con ojos vidriosos al otro lado del cristal mientras su mano pendía flácida sobre el percutor de laca de su boca entreabierta surgió un sonido ininteligible mientras sacudía débilmente su cabeza de un lado a otro me incliné sobre el ucraniano y le susurré unas cuantas palabras tranquilizadoras a continuación amartillé la pistola y arreprendí la marcha si aquellos seres conseguirían salir de allí sería yo quien tendría que hacerse cargo de ellos Prit incapaz de disparar contra un niño aunque fuera una de esas bestias seguía viéndolos el pasillo se nos hizo atrozmente largo los dos pequeños caminaban en paralelo a nosotros al otro lado del cristal sin dejar de huchar propinando de vez en cuando un golpe al vidrio que afortunadamente parecía resistir sus palmetazos mi atención se desviaba alternativamente entre el pasillo el cristal los no muertos y Prit que no dejaba de murmurar algo por lo bajo los nervios del ucraniano parecen estar empezando a fallar también lo cual me parece absolutamente normal 10 de julio 2006 13.31 horas entrada 98 al llegar al fondo del corredor me detuve por un instante indeciso el cristal trazaba una curva a nuestra espalda impidiendo a los pequeños seres continuar su camino a nuestro lado sabían que no podían seguirnos y ahora expresaban su frustración con un rosario de golpes y aullidos más potentes si cabe que los anteriores estaba bastante convencido de que aquel cristal no se daría bajo los golpes pero no me parece sensato quedarnos allí para comprobar si tenía razón sin embargo no sabía qué hacer frente a nosotros habrían dos puertas una a nuestra derecha que parecía haber sido reventada a patadas y tenía muchas manchas de sangre en el marco y otra a nuestra izquierda intacta con una barra de apertura por su lado interior que no podía ser operado desde la otra parte y que permanecía cerrada a priori la puerta intacta ofrecía mayor seguridad sin embargo me daba la sensación de que el pasillo en el que se desembocaba giraba hacia el interior de la mole del hospital mientras que la destrozada si no estaba muy desorientado llevaba a la dirección que nos habíamos trazado una suave brisa salía de la sala oscuras que se abría tras la puerta destrozada eso inclinó la balanza tras dedicarle mi dedo corazón extendido a los pequeños monstruos ahora absolutamente enfurecidos me acerqué a la puerta de la izquierda y la abrí confiaba en que eso despistase un poco a nuestros perseguidores si es que llegaban hasta allí a continuación empujé la silla y me adentré por la puerta destrozada venía brisa y eso significaba que aquel aire tenía que entrar por algún lado desde el exterior caminamos durante unos 10 minutos en medio de la oscuridad más absoluta en un par de ocasiones llegábamos a un callejón sin salida que nos obligaba a desandar parte del camino comenzaba a preocuparme por Prit continuaba como aletargado indiferente a todo cuanto se cruzaba en nuestro camino ante nuestros ojos en un determinado momento pasamos junto a un par de puertas ante incendios a cero que se sacudían violentamente una auténtica horda de no muertos agolpaban del otro lado zarandeando las hojas inútilmente alguien había clavado fuertemente un par de cuñas en el marco para impedir que aquella puerta se hubiera podido abrir pero ni siquiera eso despertó el más mínimo interés en el ucraniano daba la sensación de estar totalmente fulminado tras doblar un par de recodos llegamos por fin a una zona donde volvía a haber cierta claridad la brisa allí era más intensa y ya podíamos oír de nuevo el rumor de la lluvia mi ánimo se aligeró tenemos que estar ya muy cerca condenadamente cerca al abrir una última puerta batiente no pude contener un grito de alegría ante nuestros ojos se extendía un enorme vestíbulo de acceso a penumbras iluminado ocasionalmente por el fogonazo de un relámpago toda la luz provenía de una larga fachada cristalada que daba al exterior al otro lado del cristal un enorme aparcamiento abandonado y unos jardines devorados por las zarzas recibían silenciosamente el furioso chaparrón que estaba cayendo aquí en aquellos momentos la zona parecía estar aparentemente desierta un mástil con una bandera española arapienta y ennegrecida montaba a guardia al lado de su gemelo derribado en el suelo no se veía ni un solo ser humano o no bajo la lluvia sonreí aliviado lo habíamos conseguido estábamos salvados el vestíbulo tenía el suelo cubierto de papeles expedientes y volantes médicos de todos los colores en un lateral cerrada y oscura una cafetería esperaba a que a unos empleados que ya nunca llegarían la abrieran de nuevo para atender a un personal médico que tampoco existía al otro lado un mostrador de recepción estaba vacío con una tonelada de teléfonos apilados sobre un mostrador unos cuantos estaban descolgados y pendían mudos e inmóviles de sus cables en medio y medio del vestíbulo como un monolito abandonado se levantaba un kiosco de prensa apilados frente a la presión metálica se amontonaban docenas de revistas y periódicos aún sin desembalar me acerqué por curiosidad y tomé un ejemplar de cada cabecera tenía la fecha de cinco meses atrás en sus portadas anunciaban la creación de los puntos seguros y pedían colaboración a la población para superar la crisis epidémica de origen desconocido seguro una puta mierda desconocida siempre he sido un lector empedernido de la prensa así que por puro reflejo comencé a pasar las páginas rápidamente la sección internacional estaba reducida a la mínima expresión y la de deportes y economía sencillamente no existían la verdad es que eran unos periódicos sumamente finos de no más de 13 o 14 páginas y todas ellas estaban dedicadas de una manera u otra a la pandemia era evidente que habían sido redactados por un equipo mínimo de periodistas supongo que los únicos que se atrevieron a seguir yendo a trabajar en aquellos días la cantidad de estupideces y tonterías que estaba leyendo me arrancó una sonrisa era increíble hasta qué punto estuvieron la opinión pública ciegas hasta el último minuto hijos de puta arrogantes e insensatos levanté la mirada y descubrí que Pritch ya no estaba en su silla dejé caer los periódicos y con el alma en vilo avancé hasta el centro del vestíbulo mirando por todas partes de repente descubrí la menuda figura del ucraniano recortada contra una pared alumbrado por el resplandor de los relámpagos me acerqué hasta él Víctor estaba absurdo contemplando algo en aquel muro a medida que me iba acercando y adivinaba lo que tenía prendado al ucraniano notaba como mi estómago se iba encogiendo un relámpago especialmente fuerte iluminó de golpe el vestíbulo permitiéndome ver la totalidad de aquella pared aquel muro estaba cubierto de docenas cientos puede que miles de mensajes y fotos todos tenían un denominador común todos eran carteles de desaparecidos sus familiares o amigos los habían colocado allí con la esperanza de que alguien pudiera darles alguna noticia sobre ellos docenas de fotos de gente sonriente me contemplaban desde la pared notas con contenido desgarrador pedían que por favor si alguien conocía a fulanito que pusiera algún contacto cuanto antes en el número tal mengano de tal desaparecido hace tres días fulanita de tal desaparecida con todo su autobús escolar hace un día y medio si alguien ha visto a esta niña por favor llamen a este número una señora mayor sentada en una mesa con adornos de navidad con un enorme se busca trazado con un grueso rotulador rojo justo debajo la foto de toda una familia sonriente posando en su jardín en verano con el cartel de desaparecidos encima y un número de móvil debajo Javier Piñón estamos en casa de tus padres reúnete con nosotros Luisa Zabajanes si ves esta nota no te muevas de aquí vendré a buscarte todos los días te quiero si alguien ha visto a este hombre por favor contacten a este número así hasta el infinito aquello era variante di un par de pasos hacia atrás a no nadado ante todo eso por supuesto un hospital el sitio lógico donde buscar a un desaparecido a miles de desaparecidos de hecho aquello era una muestra de la enorme magnitud de todo este caos mierda eres calofriante casi podía sentir el dolor y la angustia que resumaba aquella pared estaba contemplando la foto de miles de muertos o de algo peor si es que puedo decirlo una mano se apoyó en mi hombro sobresaltándome me giré y contemplé a Brit con una mirada de tristeza infinita en sus ojos vayámonos me dijo vayámonos pronto de este sitio por Dios o volverme loco hazme la curra donde sea pero fuera de aquí tenemos que irnos este sitio esté mal terriblemente mal vámonos por favor no hizo falta que me lo pidiera más veces no era sólo el ucraniano que estuviera al borde del colapso nervioso a mí también se me estaban poniendo los pelos de punta en aquel lugar tan macabro quería salir de allí cuanto antes 13 de julio 2006 11 27 horas entrada 99 nos acercamos hasta la puerta con Brit apoyado en mi entrebrazo a medida que nos íbamos aproximando a la salida de una pequeña alarma empezó a sonar en mi cabeza había algo allí que no estaba bien algo fallaba en aquel escenario no sabía nadie y todo estaba aparentemente intacto en aquella fachada pero sin embargo algo no encajaba qué demonios era no ficabas de adivinar de qué se trataba hasta que nos plantamos justo junto a la puerta por supuesto las puertas las jodidas puertas los accesos de aquella enorme y ultramoderna pared de cristal eran unas amplias hojas correderas de vidrio reforzado que se abrían sobre unos rieles mediante un sensor de proximidad colocado sobre ellas pero no había corriente eléctrica que les hiciera funcionar como no lo había habido en varios meses así que las puertas permanecían obstinadamente cerradas durante unos segundos Prit y yo nos quedamos plantados como dos bobos delante de la puerta esperando a que de alguna forma se abrieran por arte de magia cuando resultó evidente que aquellas hojas no se iban a abrir por sí solas reaccionamos con bastante calma Perinchenko me comentó que todas aquellas puertas tenían que disponer de un sistema de emergencia un enganche de seguridad que podían ser activados en caso de fallo eléctrico para una apertura manual además añadió normalmente están en el marco de la puerta palpé nerviosamente por el borde de las hojas hasta que mis dedos encontraron una trampilla escamoteado en el suelo justo al lado de la entrada tiré de la tapa y me quedé paralizado allí estaba allí estaba el cartelito con los símbolos de emergencia y un diagrama explicativo del procedimiento pero nada más aparte de unos cables pelados alguien había arrancado de cuajo la palanca de emergencia temiéndome en lo peor me precipité hasta las otras dos puertas pero el resultado fue el mismo era de locos alguien había decidido convertir en una fortaleza a ese escritor del hospital y quería asegurarse de que aquellas puertas no pudieran ser abiertas ni siquiera accidentalmente noté la mirada de Víctor plantada sobre mí levanté los ojos estupefacto aquello era surrealista me acerqué hasta una columna y descolgué un pesado extintor rojo tomando impulso lo arrojé con todas mis fuerzas contra el cristal un sonoro blam retumbó en todo el vestíbulo creando un millón de ecos que se tuvieron que oír en todo el edificio pero el cristal aguantó intacto tan solo un ligero arañazo marcaba el lugar donde había impactado el extintor enfebrecido volví a lanzar el recipiente contra el vidrio con el mismo resultado una boda en el hielo iba creciendo en mi garganta saqué la pistola y la martillé sujetándola con las dos manos disparé contra el vidrio el arma con un salvaje retroceso casi me salta de las manos un minúsculo boquete se abrió los metros por encima del punto donde había apuntado disparé otra vez y otra vez la mano de Britz apoyó sobre mi brazo obligándome a bajar el cañón es inútil me dijo con la cara verdosa cristal de alta seguridad debe tener por lo menos siete centímetros de grosor no lo romperás a no ser que lo envistas con un camión le di un puñetazo cargado de rabia al vidrio estaba furioso tan cerca y sin embargo tan lejos estábamos a tan solo unos centímetros de poder salir de allí lo podíamos ver delante de nuestros ojos y seguíamos atrapados mierda respiré tranquilo me dije reflexión un momento mientras veníamos hacia aquí percibimos una ligera brisa ¿no? aquella ráfaga de aire tenía que entrar por alguna parte solo había que encontrar aquel punto me levanté como electrizado para colocarme en el centro del enorme recibidor justo sobre el gran escudo del servicio gallego de salud grabado en el suelo cerré los ojos y extendí los brazos tratando de percibir el más leve movimiento de aire una sutil brisa me revolvió el cabello abrí los ojos y noté que venía de la izquierda desde detrás de la recepción enganchando a Prit el brazo le arrastré hacia aquel punto al bucraniano la desesperación parecía haberle permitido sacar fuerzas de la flaqueza y había desechado despectivamente la posibilidad de continuar en la silla de ruedas si nos van a joder me dijo muy serio mirándome a los ojos entonces quiero morir como un hombre de pie y no sentado en una puta silla pese a la fiereza de sus palabras satisbé un preocupante brillo apagado en la mirada del ucraniano algo se había quebrado en su interior a atravesar aquella sala repleta de cuerpos sin vida de niños la visión del cadáver de aquel niño atravesado en el pasillo había sido la puntilla para sus nervios sometidos a una intensa presión emocional hacía meses el duro ex militar que había sobrevivido a la masacre del punto seguro el tipo frío capaz de rebanarle lentamente al pescuezo a una mujer sin pestañear se estaba desmoronando por momentos delante de mis ojos estoy seguro que cualquier psiquiatra le hubiera diagnosticado neurosis de guerra de haber podido examinarlo pero de qué valía eso ahora 19 de julio 2006 19.43 horas entrada 100 un corredor estrecho se abría justo detrás de la recepción unos cuantos armarios metálicos de grandes dimensiones se alineaban silenciosamente en las paredes semiocultos en la penumbra servidores deduje al pasar a su lado y comprobar el enorme manojo de cables que corrían pegados al zócalo el corredor desembocaba en un cuarto de planta cuadrada con una enorme puerta roja con las palabras salida de emergencia pintada sobre las jamas unas gruesas cadenas estaban cruzadas entre las dos barras de apertura zarandía la puerta inútilmente a no ser que llevara un soplete de acetinelo y no me hubiera dado cuenta de ello hasta el momento tenía muy complicado abrir aquella puerta por mis propios medios una escalera arrancaba hacia la planta superior perdiéndose en las sombras el rayo de la linterna alcanzaba a alumbrar el siguiente descansillo pero poco más no podía ser más que conjeturas sobre a dónde podrían conducir pero era innegable que la ligera corriente de aire venía desde allí con cautela comenzamos a subir los escalones brit llevaba el aca colgado de su correa sobre el pecho mientras yo sostenía la pistola con una mano y la linterna con la otra lúculo en medio estrangulado por la correa que llevaba atada la muñeca venía dando botes pegado a mis tobillos tuvimos que subir tres rellanos antes de llegar a la siguiente planta una sala cavernosa y oscura se abría entre nosotros amenazadora una hilera de camas volcadas sobre un lado formaba una especie de trinchera justo delante de nuestras narices alguien había tratado de montar una línea de defensa allí pero no parecía haber surtido efecto la mitad izquierda de la línea estaba totalmente desbaratada permitiendo el paso libre un sonido extraño un pequeño chasquido acuoso nos puso alerta salía justo detrás de una de las camas volcadas nos acercamos con sigilo Britt de un lado y yo del otro procurando hacer el menor ruido posible por comodidad me desencaché al lúculo de la muñeca y lo dejé atado a la pata de un sillón con un nudo apresurado a continuación cambié la pistola por el arpón ya habíamos montado suficiente ruido en la planta baja como para seguir haciéndolo en aquella Víctor ya había llegado a la altura de las camas y me esperaba mirándome desorientado con un gesto de la cabeza le indiqué que estuviera preparado el ucraniano parecía tener la cabeza en otro lado desde hacía un buen rato respiré profundamente y ajumbré justo al otro lado de la cama agachando en el suelo un celador o un enfermero no sabría decirle a ciencia cierta pero llevaba puesto la pijama del personal del hospital estaba inclinado sobre algo que yo no podía ver enfoqué la linterna sobre su cabeza al notar la luz se giró con una velocidad asombrosa lo cual me permitió ver dos cosas la primera su cara cubierta de venas reventadas y con la piel muerta y amarillenta manchada de sangre fresca de que le goteaba por la barbilla la segunda una enorme rata negra despansurrada abierta en canal sobre el suelo el celador me miró furioso con sus ojos muertos inyectados en sangre enfrascado en su comida la habíamos pillado por sorpresa a menos de 20 centímetros de su frente apreté el gatillo y el birotel atravesó limpiamente el cráneo salpicándome la sangre que tenía putrefacta a la cara asqueado apoyé la linterna y el arpón descargado sobre una cama y comencé a limpiarme frenéticamente con el extremo de una sábana totalmente absurdo no vi al segundo no muerto balanzarse sobre mí por la espalda era un chico joven con un horrible corte de cabello que recortaba a un cenicero y que llevaba un montón de cadenas de color oro colgándole del pecho que le hacían parecer a un latin king o algo por el estilo un débil gemido de prit que contemplaba la escena con ojos vidriosos me puso en alerta pero ya era demasiado tarde pelo de cenicero me enganchó por una axila cuando me estaba girando al tiempo que clavaba sus dientes en mi hombro su dentadura no podía atravesar la gruesa capa de neopreno del traje pero me las veía y me las deseaba para evitar que me arañara con sus manos cubiertas de sangre además en cualquier momento podía cambiar de presa y tirarse hacia mi cuello o mis manos entonces sí que estaría realmente jodido sujeté fuertemente por la cintura al no muerto y traté de separarlo de mi cuerpo pero aquella bestia era terriblemente fuerte comenzamos a girar por toda la sala chocando de manera torpe contra todo lo que se interponía en nuestro camino no cesaba de pegar gritos pidiendo la ayuda a Prit pero el ucraniano echó una bola en el suelo no cesaba de gemir mientras se balanceaba hacia delante y detrás el no muerto y yo nos debatíamos furiosamente enlazados parecíamos una pareja de bailarines dementes ejecutando un agarrado mientras intentábamos degollarnos mutuamente estaba en un buen lío si soltaba alguna de mis manos para tomar la pistola que llevaba colgado en la cintura aquel monstruo me dominaría y acabaría conmigo pero si no lo hacía tarde o temprano atinaría a morderme y entonces todo se habría acabado no sé en qué momento golpeamos la linterna pero cuando ésta se hizo trizas contra el suelo nos quedamos sumergidos en la oscuridad más absoluta en ese instante la situación pasó a ser realmente angustiosa ahora forcejeábamos en silencio con la bestia mordiéndome obstinadamente el neopreno mientras procuraba sujetar sus manos con su brazo y con el otro le agarrabo por el cuello tratando de inmovilizarle la cabeza tropezamos contra algo duro que nos hizo perder el equilibrio me balanceé como un borracho agitando furiosamente una pierna para recuperar el equilibrio pero la inercia ya era imparable noté como caíamos aún agarrados un borde afilado se me clavó en el costado macullado haciéndome soltar un alarido de dolor pero no tuve tiempo para nada más nuestro baile mortal nos había llevado hasta el borde de las escaleras y en ese momento el no muerto y yo nos precipitamos rodando por ellas a toda velocidad no sé qué pasó en los siguientes minutos ni siquiera estoy completamente seguro del tiempo que transcurrió a continuación solo sé que me desperté sumergido en una bruma de dolor difuso que surgía de todos los poros de mi cuerpo notaba un sabor sálobre en la boca sangre me papelé en los labios y descubrí que me había mordido la lengua traté de incorporarme pero un ramalazo de dolor me sacudió en todo el cuerpo como una descarga eléctrica surgiendo de mi costado amagullado si antes me dolía ahora realmente me ardía poco a poco mi mente se fue aclarando me acordé del pelo cenicero ¿a dónde diéblos había metido aquel bastardo? tanteando en la funda que llevaba dada en la pierna saqué el arrugado paquete de Loki con el mechero que había encontrado un rato antes en el bolso era un encendedor barato de butano y por el peso daba la sensación de estar en las últimas lo encendí una débil llama azulada alombró suavemente la escena estaba tirado en el descansillo de las escaleras con la cabeza pegada a la pared el cuerpo del no muerto llegcía justo a mis pies sacudido por unas extrañas convulsiones entre estallidos de dolor conseguí incorporarme a medias para echarle un vistazo aquel hijo de puta había salido peor parado que yo en la caída se debía haber fracturado la espina dorsal en algún sitio malo porque no era capaz de mover las piernas ni los brazos el muy cabrón sacudía la cabeza esposmódicamente de un lado a otro chasquendo los dientes como un cepo me miró con odio reflejado en sus ojos muertos aquel idiota ya no era una amenaza para mí que se fuera a la mierda de una patada lo mandé rodando por el siguiente tramo de las escaleras confiado en que se abriese la cabeza contra alguna esquina afilada me incorporé dolorido y exhausto el tobillo de mi pierna derecha estaba tomado en unas dimensiones nada halagueñas cada vez que inspiraba notaba como una bajazo en el costado se me estaba encajando la boca aún me sangraba y tenía un dolor de cabeza que los que marcan una época para recordar en resumidas cuentas estaba hecho mierda subí ranqueando las escaleras apoyándome en el pasamanos para no perder el equilibrio el mechero me quemaba la mano y su llama era cada vez más débil y azulada mi mochila estaba apoyada en el suelo justo donde la había dejado cuando cambié la pistola por el arpón rebusqué en su interior y salí a la linterna de repuesto barrí con el rayo de luz toda la cavernosa estancia que parecía haber sufrido los efectos de un tornado devastador Britt seguía hecho bolita en el mismo sitio de antes aparentemente indemne de repente noté que toda la sangre me afluía a los pies el sofá donde había dejado atado a mi gato estaba volcado patas arriba y Lúculo había desaparecido 20 de julio 2006 21.31 horas entrada 101 sacudí el cuerpo tembloroso de Britt el ucraniano sacudiendo la cabeza murmuraba un montón de incoherencias en ruso sus nervios finalmente no habían podido soportar por más tiempo la presión pasándome uno de sus brazos sobre mis hombros la ayudé a incorporarse mi mente pensaba a toda velocidad no podía largarme de allí sin encontrar al úculo pero lo cierto era que buscar al gato con Britt a cuesta se me antojaba algo realmente difícil tenía que encontrar un lugar seguro para resguardar al ucraniano mientras encontraba mi mascota y después volver a por él para salir de aquel maldito hospital del infierno una enorme y pesada puerta de madera labrada se abría en una de las paredes de aquella sala sus artísticos grabados y las enormes manijas de bronce estaban extrañamente fuera de lugar en el ambiente rectilíneo e hipermoderno del hospital aquella puerta de dudoso gusto que parecía salida de una mansión rococó no pegaba nada con el resto de las instalaciones intrigado me acercé hasta ella y la empujé cautelosamente con un pie estaba cerrada pero una pesada llave antigua colgaba de la cerradura tras un par de ruidosas vueltas la cerradura se abrió dejando paso libre al interior una suave luz tamizada de diversos colores se filtraba a través de unos altos ventanales alargados cubriendo el suelo de manchas verdes azules y rojas ante nosotros abrió una pequeña nave con una doble hilera de bancos de madera a los lados que terminaba en un estrado un poco más alto donde estaba situado el altar sobre el mismo pendida por unos gruesos cables de acero colgaba una enorme cruz de madera oscura estábamos en la capilla del hospital que irónico extenuado dejé caer a prit en uno de los bancos tras descansar unos segundos recorrí toda la pequeña capilla prestando atención a los rincones más oscuros para asegurarme de que no teníamos compañía pasé un rato especialmente malo cuando me vi obligado a abrir de una patada un confesionario la imagen de un sacerdote no muerto saliendo de allí me paralizaba de asco y terror pero finalmente pude respirar aliviado no había nada allí dentro ni tampoco con la pequeña sacristía adjunta de un armario pegado a la pared saqué lo que parecía ser un par de estolas de celebrar milsa serían perfectas las extendí sobre prit que había caído en un sueño profundo e intranquilo el ucraniano abrigado con aquellos ropajes ofrecía un extraño aspecto lo sacudí por los hombros necesitaba 20 segundos de su atención el ucraniano se despertó con la mirada perdida y vidriosa un temblor incontrolable aún le sacudía a la mano izquierda prit le dije necesito que me escuches un momento tengo que dejarte solo durante un rato solamente un rato lúculo ha desaparecido y tengo que encontrarlo ¿me entiendes? le pregunté el ucraniano sintió sin pronunciar una sola palabra parecía estar semicatatónico la rompé con las estolas y tras despejarle la frente le di de beber un trago de la cantinflora deformada tras la caída por la escalera me desprendí de ella y la dejé a su lado por mi parte tuve que sentarme durante unos buenos 20 minutos para controlar el temblor en mis piernas los 20 minutos se transformaron en casi una hora lo cierto era que cada vez que pensaba en levantarme y cruzar de nuevo aquella puerta un pánico incontrolable me atornillaba al suelo con la fuerza de una prensa sabía que tenía que controlar el miedo si dejaba que el pánico prendiese en mí estaría acabado y prit se vendría conmigo valoré la posibilidad de abandonar al lúculo a su suerte por unos instantes pero deseché la idea con más rapidez que el tiempo que me lleva a escribir esto lúculo no era solo mi mascota ni mi fiel compañero desde hacía meses no mi gato era el último vínculo que me quedaba con mi vida anterior si lo perdía algo dentro de mí se perdería para siempre y la memoria de la vida que llevaba antes se perdería como arena en el viento no tenía que encontrar al lúculo como fuera seguramente el pobre estaría muerto de pánico escondido debajo de cualquier trasto me incorporé con un chasquido siniestro en mi rodilla que no auguraba nada bueno estaba más golpeado de lo que esperaba 26 de julio 2006 11.46 horas entrada 102 tan solo me llevaría el arpón y la pistola que aún tenía siete proyectiles además de la linterna Víctor tendría que arreglársela sin ella aunque en la capilla había claridad suficiente como para que pudiera ver sin necesidad de iluminación artificial dejé a Britt sumido en su sueño intranquilo y me aventuré de nuevo en la amplia sala a oscuras cerré a mis espaldas la pesada puerta de la capilla puede que aquellas enormes hojas de roble fueran las puertas más sólidas y resistentes que se podían encontrar en todo el hospital el sitio más seguro con toda certeza para dejar a Britt reposando unos minutos con la enorme llave de la mano dudé por unos instantes pero finalmente me cogí de hombros y tras darle un par de puertas a la cerradura me la colgué al cuello lo más probable pensé es que se devuelta en unos minutos entre la enorme cantidad de material médico que había desparramado por todas partes había encontrado una caja llena de guantes de látex tras enfundarme un par saqué el virote clavado en la cabeza del enfermero el acero salió con un sonido viscoso cubierto de trozos de materia gris de un color rojo muy oscuro conteniendo las arcadas lo limpié como pude con la ropa del cadáver y lo enfundé de nuevo en el car hack que llevaba dosado a la pierna derecha no tenía ni la más remota idea de dónde podía estar lúculo supuse que terriblemente asustado por la refriega habría buscando un rincón tranquilo donde guarecerse por un momento en casa cada vez que se desencadenaba una tormenta solía trincherarse en el armario de las sábanas hasta que pasaba lo peor desalentado caía en la cuenta de que encontrar a mi gato en un espacio tan vasto como aquel hospital a oscuras y con millones de recovecos desconocidos podía ser una misión desesperada sobre todo si lo que buscaba era un gato asustado que no tenía ganas de ser encontrado de todas formas tenía que intentarlo sé que suena como una locura y que tan solo era un gato pero me sentía con la obligación moral de encontrarlo además perder al úculo me partiría el corazón después de todo lo que hemos pasado juntos cualquiera que tenga un animal de compañía entendería perfectamente lo que digo susurrando su nombre continuó por la sala hasta encontrar otras escaleras que arrancaban muy empinadas hacia abajo perdiéndose en medio de la negrura más profunda sentí una sensación rara en mis pies enfocé la luz hacia el suelo un enorme charco de agua cubría toda aquella esquina y se derramaba escaleras abajo produciendo un goteo constante que provocaba mil ecos en la oscuridad un par de gotas que me cayeron sobre la cabeza sobresaltándome levanté la mirada desde el techo sobre mi cabeza a considerable altura unos siete u ocho pisos más arriba se abrió un enorme lucernario que primitivamente tenía como función llenar de luz toda aquella escalera estaba en una de las escaleras de servicio que comunicaban todas las plantas y a través del enorme lucernario hecho pedazos se filtraban litros de agua de lluvia que se escorrían escaleras abajo empapándolo todo volví a notar la ráfaga de viento azotando mi cara descorazonado comprendí que aquella aventurela bajaba por el hueco de la escalera desde la destrozada claraboya del techo no había salida por allí en realidad empezaba a desesperar de encontrar alguna salida un suave gemido débil pero inconfundible me sacó de esos amargos pensamientos con todos mis nervios en tensión presté la máxima atención seguía estaba de nuevo tenía que oírlo era algo como el gemido de un niño o el mayido de un gato me dije a mí mismo que parecía provenir de la parte inferior de las escaleras cubiertas de sombra maldije por lo bajo de todos los posibles sitios que no me apetecía visitar en aquel hospital del infierno su sótano era el que ocupaba el número uno de la lista y sin embargo lúculo por algún motivo que se me escapaba parecía haber decidido refugiarse allí bueno no quedaba de otra armándome de valor comencé a descender las escaleras el rellano situado al pie de las escaleras se había transformado en una enorme piscina desde uno de los últimos escalones en seco contemplaba desolado el reflejo de la luz de la linterna sobre el agua oscura que se perdía en la oscuridad al fondo del pasillo toda el agua de lluvia que ha entrado por el luciernario roto a lo largo de los últimos meses parece haberse acumulado aquí abajo sobrenadando el agua flotan manchas irisadas de aceite y algunas cajas vacías aquí y allá dejando de lado el odio visceral que le tienen los gatos al agua estaba convencido además de que mi lúculo jamás hubiera dignado a meter ni un pelo de sus ericostocráticas patas en una charca oscura y húmeda como aquella no ni de broma cuando comenzaba a darme la vuelta para subir las escaleras un gemido similar al que había oído un rato antes hizo que me paralizara por completo lo que en la parte superior de las escaleras había sido un sonido vago ahora se podía oír como como si fuera una completa claridad un milagro era un mallido de gato de mi gato de lúculo estaba completamente seguro tras convivir dos años con aquel playboy peludo que pasaba noches enteras maullándoles a las gatas del vecindario no podía equivocarme el mallido en el que vibraban notas de miedo sonaba justo al otro lado de la extensión de agua oscura y cada vez eran más débiles como si se alejaran sin tiempo para pensar como era posible que el lúculo estuviera del otro lado de aquel pequeño lago descendí los escalones que faltaban hasta llegar al nivel del suelo 28 de julio 2006 10 24 horas entrada 103 el agua me llegaba aproximadamente por la cintura una parte de mi cerebro era vagamente consciente de que era imposible que un gato pasase por sus propios medios por allí así que algo o alguien tenía que estar arrastrando al lúculo sin embargo la otra parte de mi cerebro prefería hacer ruidos sordos a ese razonamiento o el miedo me hubiera hecho dar media vuelta de inmediato aquello era una pesadilla que iba de mal en peor chapoteando ruidosamente crucé como pude todo un largo pasillo de aquel sótano inundado toneladas de material arruinado por el agua se acumulaban hasta más allá de donde me alcanzaba la vista pasé al lado de un plástico negro que me llamó la atención estaba flotando en el agua como uno más de aquella enorme cantidad de despojos lo enganché con la punta del arpón para poder alumbrarlo con la comodidad en cuanto descubrí lo que era me aparté inconscientemente con un estremecimiento de miedo y asco era una bolsa de cadáveres respiré profundamente tratando de controlar mi miedo aquella bolsa estaba vacía de acuerdo pero parecía estar aún sin estrenar sin embargo su presencia allá abajo no era nada bueno aquello solo podía significar que estaba peligrosamente cerca de la morgue y dada la peculiar naturaleza de mis depredadores no era precisamente el sitio mejor para estar rondando a oscuras el sonido de una puerta metálica que se cerraba con violencia resonó como un cañonazo en el sótano despertando un millón de ecos aferré con manos sudorosas el arpón mientras pensaba lo estupendo que sería poder atar de alguna manera la linterna a la punta del mismo con un rollo de no sé cinta para pegar podría haberlo hecho perfectamente pero el único rollo que tenía me lo había dejado en la mochila junto a Prit en la capilla maldice 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 por lo bajo de mi improvisación aquello me restaba movilidad ya que con una mano tenía que alumbrar y con la otra hacer fuego el arpón no suponía ningún problema de hecho la mayor parte de las veces bajo el agua se utilizaba así a una mano pero con la pistola era una historia completamente diferente el potente retroceso de aquel arma necesitaba de las dos manos para poder apuntar con un mínimo de fiabilidad no tendría ninguna gracia tener la boca hambrienta de uno muerto a menos de tres metros de mí y abrir un bonito agujero en el techo al tratar de cargármelo un escalón oculto bajo el agua casi me hizo caer de bruces tuve que apoyarme en la pared para mantener el equilibrio y por un segundo la linterna osciló locamente en todas las direcciones arrancando destellos tornasolados del aceite que flotaba en el agua un penetrante aroma a gasoil impregnaba el ambiente casi hasta la saturación el escalón era el inicio de un pequeño tramo de escaleras a partir de aquel punto del nivel del suelo se elevaba y el agua solo cubría hasta los tobillos chapoteando a lo largo de aquel pasillo recorrí los últimos metros hasta llegar a una sala completamente seca al fondo de la cual había una pesada puerta de acero me detuve sorprendido ante aquel obstáculo la puerta no representaba ninguna manilla ni pomo tan solo el oscuro ojo de una cerradura encastrada en un simple protector sin tornillos que me observaba burlón les cargó una patada llena de ira contra la puerta sin la llave no pasaría ni un metro más allá desolado agaché la cabeza mascullando una sarta de imprecaciones en voz alta o dicho de otra manera empecé a cagarme en todo el santoral mientras la aprendí a golpes con la puerta mi explosión de furia se detuvo de golpe al detener la mirada en unas huellas húmedas que brillaban junto a la puerta había dos tipos de pisadas unas de un 42 aproximadamente que eran con toda seguridad mías y otras mucho más pequeñas con inconfundible dibujo del calzado deportivo las huellas pequeñas llegaban hasta la puerta y repentinamente éstas giraban a la izquierda 2 de agosto 2006 19.55 horas entrada 104 alumbrándome con el foco de la linterna comencé a seguir aquellas extrañas pisadas con el arpón en ristre preparado para cubrir mi retirada si encontraba la bestia que las había provocado las huellas doblaban una pequeña esquina justo detrás de lo que parecía ser un cuarto de mantenimiento y se perdían al fondo de un corredor con ríos de adrenalina bombeando en mis venas me adentré en la oscuridad notaba gotas de sudor resbalándome por las sienes mi boca estaba seca como un desierto la luna pegada al paladar el foco de luz barría sistemáticamente las pisadas del suelo cada vez más tenues me estaba acercando de repente un par de brillantes zapatillas rojas quedaron iluminadas por la linterna lentamente fui subiendo el halo de luz unos vaqueros sucios y desgastados un ligero jersey de lana una chica joven poco más más que a un adolescente una cara con unos inmensos ojos verdes enmarcados en un óvalo perfecto una expresión asustada pero decidida una piel brillante terza una piel viva sin duda un ser vivo la impresión me dejó sin habla rapadeo un par de veces para asegurarme de que no estaba sufriendo una ilusión óptica no aquella chica era real estaba allí delante de mí si estirba el brazo casi podía tocar su cara podía oír su respiración mezclándose con la mía una gigantesca sensación de alivio recorrió todo mi cuerpo sentí unas ganas irrefrenables de gritar de gozo sin embargo me contuve el negro cañón del fusil que me apuntaba al pecho me invitaba a ser cauta con mis expresiones de alboroso la chica visqueó tratando de vislumbrar mi figura entre las sombras me di cuenta de que estaba deslumbrándola con el haz de luz de mi linterna cautelosamente la apoyé sobre una mesa mientras apartaba las manos del arpón y le mostraba las palmas vacías noté que la chica tragaba saliva tensa hola saludé con cautela sin poder evitarlo pensé que se estaba convirtiendo en una costumbre bastante odiosa el hecho de que toda la gente viva que me encontraba me apuntara con un arma la chica se sobresaltó al oír mi voz por un segundo pensé horrorizado que me iba a pegar un tiro por las buenas hola repetí mi saludo ¿cómo te llamas? la chica dudó su mirada oscilaba nerviosa entre mi cara y el estrecho pasillo que corría a mi derecha hacia la puerta metálica estaba asustada me tiene miedo a mí pensé con sorpresa decidí intentarlo una tercera vez cálmate no te voy a hacer nada le dije tranquilizador me llamó un potente estallido ahogó mis palabras la chica había disparado su fusil contra mí algo extremadamente caliente pasó muy cerca de mi cara estrellándose con violencia contra el muro que estaba a mis espaldas una fina lluvia de yeso cayó sobre mí al tiempo que la bala abría un boquete en la pared del tamaño del puño de un niño pequeño me encogí aterrado maldiciendo aquella estúpida situación aquella lunática me iba a matar ¿pero qué mierda estás haciendo? grité con una nota de pánico en mi voz no me dispares mierda estoy vivo vivo no dispares me cago en la la chica temblaba ahora como la hoja de un árbol el hk reglamentario del ejército parecía un cañón descomunal en sus manos viendo cómo lo sostenía empecé a sospechar que el arma se la había disparado por accidente extendí una mano hacia el cañón y lo aparté hacia un lado la belleza de ojos verdes no se opuso dejándome hacerlo punto para mí me dije ahora por favor no la cagues justo en ese instante un prolongado y lastimero maullido rompió el silencio una mochila colgada de espalda la chica empezó a removerse furiosamente mientras algo en su interior pugnaba por salir una cremallera mal cerrada se dio un poco permitiendo que una cabeza anaranjada y peluda asomara por ella con los bigotes rizados y una expresión de profundo cabreo que había llegado a conocer bien con el paso de los años dibujada en su rostro lúculo grité alborosado mientras respiraba contento de haber encontrado por fin a mi mascota perdida el felino había conseguido pasar gran parte de su grueso cuerpo a través de la cremallera cedida a base de forcejear y ahora pateleaba como un poceso colgado como un vulgar saco de patatas de la abertura con los cuartos traseros y su enorme cola aún atrapados dentro de la mochila finalmente con una última sacudida consiguió desprenderse por completo dejando un buen número de pelos anaranjados en la tentativa una vez en el suelo se sentó para relamir durante unos segundos sus costados y recuperar así algo de dignidad gatuna perdida una sonrisa enorme afloró en mi cara el viejo lúculo genio y figura como era de sospechar al lado de una hembra aún en medio y medio de esta pesadilla ¿en qué otro lugar podría encontrarlo? levanté la mirada con el gato en los brazos con toda mi atención puesta en mi nueva amiga la primera mujer viva que había en meses sin embargo no aparentaba más allá de 15 o 16 años es casi como podría ser su padre por Dios santo sus ojos se cruzaron con los míos por primera vez aún hoy después de todo lo sucedido puedo recortar ese momento como si hubiera sucedido hace 5 minutos 16 de agosto 2006 12 24 horas entrada 105 ahora podía contemplarla con más calma tendría unos 16 o 17 años pero era muy alta los increíbles y felinos ojos verdes que tanto me habían sorprendido al principio brillaban con fuerza en medio de una cara de facciones armoniosas adornada con unas cuantas pecas una densa cabellera oscura se derramaba sobre sus hombros su cuerpo fibroso y delgado parecía flexible como un junco y un par de pechos turgentes se adivinaban debajo del enorme jersey raído que llevaba puesto se notaba tensión acumulada en todos sus músculos mientras permanecía pendiente de cada uno de mis movimientos era la viva imagen de una pantera a punto de salir corriendo me llamo Lucía su voz era cálida tal vez un poco temblorosa pero era evidente que la joven estaba asustada ¿y tú? le repetí mi nombre por segunda vez asimismo le presenté al lúculo quien añadí con cierta sorna creí que ellos dos ya se conocían el intenso rubor comenzó a cubrir las mejillas de Lucía mientras explicaba de forma apresurada pensaba que estaba abandonado me dijo escuché el ruido de disparos arriba y subí a ver qué era me encontré a tu gato por el camino y lo recogí sin pensarlo no quería robarlo añadió a la defensiva te creo respondí con mi mejor sonrisa mientras rascaba las orejas del lúculo dime ¿pero qué demonios haces aquí? la sombra oscura veló los ojos de Lucía mientras un temblor imperceptible recorría su cuerpo yo no quería estar aquí meñó la cabeza y al cabo de unos segundos repitió con voz monótona yo no debería estar aquí bueno si te sirve de consuelo yo tampoco debería de estar aquí es más añadí resoplando mientras me incorporaba trabajosamente ninguno de nosotros debería de estar aquí en estos momentos es que vienes con alguien más había auténtico temor en su voz bueno he dejado descansar a mi compañero en la capilla un piloto ucraniano al que le faltan dos dedos de una mano y se le está empezando a ir a la cabeza observé su cara de sorpresa y añadí muy seguro de mí mismo pero es un buen tipo ahora cuido de él creo que solo necesita dormir un poco me oí a mí mismo y no podía creer lo que estaba diciendo cinco minutos antes estaba literalmente muerto de miedo en medio del pasillo oscuro rezando para encontrar la forma de salir de allí lo antes posible y ahora me encontraba galleando como un adolescente en la edad del pavo delante de aquella preciosidad vale que hacía varios meses que no veía una sola mujer viva pero aquello era excesivo sin embargo lucia no parecía ser consciente de nada de aquello reía encantada aliviada como yo de no encontrarse frente a uno muerto y supongo que complacida por tener nueva compañía ¿dónde estabas? le pregunté ¿cuánto tiempo llevas aquí? casi cinco meses me observó de los pies a la cabeza con aire escrutador ¿no eres del equipo de rescate verdad? indagó con aire escéptico me imaginé la estampa que ofrecía con el neopreno manchado y lleno de rasguños el arpón cruzado en la espalda y una pistola colgada de la cintura al más puro estilo de Pancho Villa el estetoscopio que aún pendía de mi cuello no hacía más que añadirle un toque surrealista al asunto al menos pensé me había afeitado en el concesionario justo antes de salir hacia aquí parecía un vagabundo loco y lleno de hematomas de acuerdo pero por lo menos recién rasurado garras pie incómodo ante aquel examen tan profundo le pregunté a qué equipos de rescate se refería pues a los equipos de rescate del ejército por supuesto respondió como preguntándose si estaba bien de la cabeza tarde o temprano tendrán que formar grupos desde los puntos seguros para rescatar a la gente que nos hemos quedado afuera su armaría dice que no pueden llegar tan tarde como creemos me nie la cabeza apesombrado cinco meses allí encerrada aislada del mundo exterior en serio no sabía nada nada de nada mira no va a venir nadie me escuché ni hay ya punto seguro todo se ha ido al carajo continué de hecho eres una de las primeras supervivientes que me cruzo desde hace cinco meses Lucía me observó estupefacta de hecho creo que si le hubiera dicho que teníamos un niño asado frío para cenar no habría puesto una expresión tan horrorizada ¿qué dices? se retorció las manos nerviosamente eso es imposible parecía hablar más para ella misma que para mí tiene que venir alguien tiene que haber alguna autoridad a cargo de la situación creo que no le respondí llevo unas cuantas semanas dando vueltas por toda esta zona y no me he cruzado más que con un puñado de supervivientes encendí un cigarrillo y ni siquiera eran muy buena gente los puntos seguros son un cementerio la falta de comida y las enfermedades debilitaron a todos los refugiados después añadí observando como le cambiaba el color de la cara al escuchar mis palabras esos seres arrollaron las defensas y acabaron con todo el mundo a Lucía le fallaron las piernas apoyando la espalda en la pared se dejó resbalar hasta el suelo con la mirada perdida demasiado impresionada por la noticia no queda nadie murmuraba incrédula nadie ¿qué va a hacer de nosotras? ¿nosotras? le miré perplejo ¿estás con alguien más? por toda respuesta sintió con la cabeza mientras unos enormes lagrimones afloraban en sus ojos con un gesto de la cabeza me señaló la puerta metálica sin pomo que había estado pateando un minuto antes le ayudé a incorporarse el tacto de su mano era suave por un breve instante pude percibir una varada de su aroma no llevaba perfume era un olor suave cálido humano con un punto picante femenino olía a mujer seis meses de abstinencia habían desarrollado mi sensibilidad hasta ese extremo Lucía me miró a la cara por un momento creía ahogarme en aquellos enormes lagos verdes que tenía por ojos me zumbaba la cabeza me mareaba unos arañazos de lúculo tratando de llamar mi atención me devolvieron a la realidad mi gato se empeñaba en trepar por mi pernera molesto por la escasa tensión que le dedicábamos 24 de agosto 2006 14 19 horas entrada 106 volvimos sobre nuestros pasos cruzando de nuevo la amplia extensión de agua del sótano hasta llegar al arranque de la escalera pese a ser dos personas que se acababan de conocer o puede que precisamente por eso los dos avanzábamos chapoteando lado a lado sin pronunciar ni una sola palabra de vez en cuando uno de los dos tropezaba con algún objeto oculto bajo el agua y se tenía que apoyar en el otro musitando un breve gracias o un con cuidado ahí pero nada más era curioso hasta ese momento había estado convencido de que en cuanto encontrara a cualquier otro superviviente que no fuera el acónico ucraniano me pondría a hablar por los codos sin embargo ahora me mantenía en silencio sin saber qué decir confuso como un adolescente en su primera cita supongo que a ella le pasaba lo mismo en realidad creo que lo que nos sucedía era muy sencillo de explicar tras tantos meses de aislamiento y mutismo tras tanto estrés y peligro habíamos aprendido a comprender dolorosamente el valor del silencio habíamos descubierto que había cosas que no era necesario pronunciar en voz alta para ser conscientes de su existencia y la presencia de otro ser vivo al lado era una de ellas ambos estábamos gozando de aquella experiencia redescubierta de una manera tan intensa que pensábamos o al menos yo lo pensaba que hablar podría romper el hechizo tardamos tan solo unos cuantos minutos en llegar hasta la puerta de la capilla el camino que a la ida me había parecido una eternidad se me hizo asombrosamente breve en esa ocasión estaba como obnubilado encontrar por primera vez un superviviente que hablara mi idioma que no pretendiera pegarme un tiro a la primera y que pareciera estar aún más desvalida que yo había supuesto una auténtica conmoción para mí y necesitaba un momento para reflexionar saqué la llave del cordón que llevaba colgado al cuello y la inserté en la cerradura de la capilla lo primero que pensé nada más abrir la puerta fue que prita había muerto la cabeza le colgaba en un ángulo imposible sobre el pecho y no movía un solo músculo medio derrumbado sobre el banco donde lo había apoyado en un momento antes su cuerpo estaba flácido y relajado como si estuviera un millón de años allí y no en un sucio hospital abandonado y lleno de cadáveres me precipité corriendo por el pasillo preparándome para lo peor la tensión había sido demasiada para el ucraniano tantos meses al límite habían cobrado su precio me sorprendí a mí mismo llorando no no podía ser no por favor por favor al llegar a su lado comprobé que el ucraniano aún respiraba un enorme suspiro de alivio vacío de aire en mis pulmones acuné la cabeza de víctor contra mi pecho no todavía no viejo amigo todavía no aguanta un poco más Brinchetko aún no estaba muerto por supuesto pero su estado era preocupante tenía una mirada vidriosa que se perdía en el infinito y un delgado hilillo de baba le pendía de la comisura de la boca dándole un aspecto desvalido y frágil repetí su nombre varias veces pero no conseguí llamar su atención de ninguna manera Brichet estaba como catatónico ido del todo Lucía contemplaba mis esfuerzos con un par de pasos detrás de mí con una expresión de perplejidad pintada en el rostro evidentemente se preguntaba cómo demonios podía haber llegado hasta allí desde otra ciudad arrastrando a alguien que obviamente era un inválido solo había que verlo un tipo bajito de bigotes con un brazo de cabestrillo empapado en sangre y mil pequeños cortes recientes en la cara y que por encima parecía estar en Urano noté su mirada indagadora clavada en la espalda me sentí furioso cómo demonios podía explicarle todo lo que había pasado Prith hasta llegar allí cómo explicarle los inmensos horrores que habíamos arrostrado hasta llegar a ese cuarto miserable y abandonado en ese momento me alegré profundamente de estar escribiendo este diario desde antes del principio de todo sé que es la única manera de que si sobrevivo a esto el día de mañana pueda recordar todo lo que pasó y convencerme de que no fue una maldita pesadilla Lucía cogió a Prith por debajo de uno de sus brazos y le ayudó a incorporarse mientras le hablaba con suavidad me sorprendió la delicadeza con la que trataba al ucraniano parecía un niño cuidando a un patito con un ala rota caminando lentamente emprendimos nuestra ruta hacia la puerta metálica del sótano en aquel momento me resultaba evidente que con Prith en esas condiciones era absolutamente imposible salir de allí ah por supuesto podía intentarlo en solitario es decir Luclu y yo solos y seguramente lo conseguiríamos pero esa era una opción que quedaba descartada no podía abandonar a Prith a su suerte y ahora tampoco aquella chica y además la soledad de volver a estar sin compañía de nuevo me resultaba tan terriblemente tan terriblemente odiosa que me revolvía el estómago no para bien o para mal me quedaba allí con ellos si había sido capaz de soportar todas las pruebas hasta el momento podría con lo que se me echara por delante finalmente llegamos a la puerta Lucía le propiñó una serie de golpes dos rápidos tres más espaciados y finalmente una sonora patada y esperó durante un segundo a cabo de unos cuantos segundos alguien manipuló el mecanismo de cierre por dentro y la puerta se abrió un chorro de luz salió del marco abierto deslumbrándonos por un segundo luz luz eléctrica de alguna manera tenían corriente eléctrica allí dentro sin pensarlo di un par de pasos hasta plantarme al lado de la puerta olía a comida a algo bastante rico a juzgar por el aroma eché un vistazo hacia atrás al túnel lobrego húmedo y oscuro que dejaba a mis espaldas dudé ya había tenido malas experiencias en el pasado con otros supervivientes no sabía que me encontraría al otro lado de aquella puerta o más exactamente a quién y con qué intenciones pero de todas las circunstancias parecía merecer la pena averiguarlo de hecho creo que no me quedaba otra alternativa posible sin dudarlo traspasé el marco la pesada puerta metálica se cerró detrás de nosotros con un sonido sordo dejando de nuevo al pasillo sumido en la oscuridad fuera lo que fuera aquel lugar ya estábamos allí 8 de enero 2007 19.29 horas entrada 07 dos meses es increíble cómo pasa el tiempo hacía dos meses que no me animaba a retomar este diario he estado a punto de hacerlo todos los días que llevo pasados aquí pero siempre por algún motivo u otro lo dejaba para mañana supongo que ver esta libreta me recordaba el infierno que he pasado hasta llegar a este sitio pero ahora eso da igual ya me encuentro mucho mejor han sido dos meses mágicos que me han permitido recuperar mi equilibrio mental y alejarme un poco de la fiera acosada en la que me estaba convirtiendo dos meses que me han permitido recordar que soy un ser humano y no un simple trozo de carne que lucha por sobrevivir la recuperación mental no ha sido solamente eso sino que también ha sido física el descanso la buena alimentación y sobre todo los atentos cuidados de mis nuevas compañeras me han permitido volver a disfrutar de la forma física que tenía antes de que el infierno se desatara sin embargo no todo se ha curado en mi interior ha crecido una veta dura y amarga como la de un veterano de guerra mi escala de valores y la importancia relativa que le daba ciertas cosas han cambiado yo he cambiado no sé de qué me sorprendo el jodido mundo entero va cambiado y al fin y al cabo estamos viviendo otra época ahora somos un grupo de cuatro personas aparte del úculo por supuesto a Prit y a mí se nos han sumado Lucía y la hermana Sor Cecilia ver para creer una jodida monja en medio de esta locura mientras escribo esto las estoy viendo de espaldas afanadas en el trajín de un horno es genial comer caliente todos los días el refugio es fantástico tras la puerta metálica del piso superior arranco un corto tramo de escalera que lleva donde nos encontramos en estos momentos un subsector del sótano del hospital que estaba completamente aislado del resto en esta zona del sótano están situadas las enormes cocinas del complejo hospitalario desde donde salían a diario las miles y miles de comidas destinadas al personal y los pacientes del mismo tan solo hay tres accesos posibles está el montacargas que lleva la sala de distribución de la planta superior el tramo de escaleras general que conecta con el resto del hospital y la pequeña escalera de emergencia por donde entramos nosotros el montacargas está inutilizado en nuestra planta mediante algún tipo de hierro que sujeta la puerta abierta y las escaleras generales son impracticables al estar cortadas en la planta inmediata superior por unas gruesas puertas cerradas con cadenas así pues el único acceso posible a este sótano es a través de las escaleras de emergencia por donde habíamos accedido una única entrada y salida guarnecida por una puerta anti incendios más seguro imposible pero lo mejor no es eso para nuestro alivio los generadores de emergencia del hospital siguen funcionando y suministrando corriente eléctrica a este sector ello implica que los gigantescos congeladores de la cocina repletos de víveres para alimentar a un ejército continúan operativos como quiera que tan solo somos cuatro personas y un gato que come por dos calculo que tendremos suficiente comida congelada para los próximos dos años el hospital dispone de su propio suministro de agua hace años cuando estaban excavando los cimientos del edificio tiran con una enorme capa freática que paralizó las obras un tiempo por lo que eso tampoco es un problema lo único que nos puede preocupar es los generadores algo así como que falle en lo que se acabe el combustible que los alimenta no sabemos exactamente dónde están situados ni tampoco dónde se encuentra el cuadro eléctrico aunque procuramos racionar el consumo energético al máximo las reservas de diésel que alimentan a los generadores no son infinitas después de todo es una situación que tendremos que afrontar tarde o temprano Sor Cecilia María aunque ella prefiere que la llamemos hermana Segas es una persona excepcional es una mujer bajita vivaracho y regordeta con un brillo inteligente en su mirada tiene unos cincuenta y tantos años y es de un pueblecito perdido de Ávila se ha pasado los últimos 15 años como misionera en Kenia trabajando en un hospital que su orden tiene a unos 200 kilómetros de Nairobi el torbellino de la pandemia la tomó en el aeropuerto de Vigo cuando venía a dar una serie de charlas en varios colegios de religiosas de la provincia en un primer momento estuvo alojada en un atestado hotel de la ciudad esperando a que las cosas se tranquilizaran cuando fue evidente que la situación ya estaba fuera de control esta mujer enérgica se negó a seguir adoptando un papel pasivo de mera refugiada se enteró de que el hospital Meixoeiro seguía funcionando y atendiendo a cientos de personas aunque padecía sin embargo una dramática escasez de personal médico la mayoría a oídos o muertos a esas alturas así que sin dudarlo un momento se planteó la idea de entrar por la puerta para ofrecer sus servicios como enfermera las semanas finales de la civilización las pasó sumergidas en una vorágine de trabajo agotador que le impedían tener apenas noticias del exterior mientras ya había estado cómodamente atrincherado en mi casa la hermana había estado atendiendo innumerables heridos en el hospital en un goteo constante y demoledor por revisto el hospital fue el único centro médico que siguió operativo hasta casi el final así que innumerables ambulancias y vehículos particulares se conseguían abrirse a paso en medio del caos depositaban en la puerta docenas y docenas de heridos según me ha contado Sor Cecilia en la entrada de urgencias un par de agotados médicos del ejército en uniforme de campaña hacían una primera selección de los heridos todos aquellos que presentaran mordiscos arañazos o hubieran tenido algún tipo de contacto con los infectados eran escoltados por un pelotón de soldados a otro centro médico especializado en las cercanías no me ha atrevido a decirle a esta piadosa mujer que nunca había existido en ningún hospital especializado o mucho me equivoco o los desbordados militares habían aplicado esos heridos sin esperanza su particular solución final posiblemente cualquier desencampanado en un radio de pocos kilómetros del hospital ahora mismo cientos de cadáveres con una bala en la cabeza se estuvieran pudriendo lentamente en el fondo de una fosa común así de terrible había sido la situación sin embargo aún sin contar con esa desdichada gente aún había cientos de enfermos y heridos con la sobrecarga plantilla del hospital a duras penas podía acoger accidentes de tráfico heridos en disturbios saqueos infartos apenticitis toda la variedad de gama de enfermedades y accidentes que podía sufrir el ser humano seguía fluyendo al colapsado hospital mientras la situación se iba degradando paulativamente de repente un día llegó la orden de evacuación total hacia el punto seguro de Vigo las autoridades ya no podían garantizar la seguridad del perímetro y de cada cuatro ambulancias que salían ante un aviso de urgencia tan solo la mitad conseguía volver las otras eran devoradas misteriosamente 10 de enero 2007 17.05 horas entrada 108 una compañía mecanizada de la Brilat apareció una mañana para organizar el convoy de evacuación cientos de enfermos y heridos fueron hacinados en camiones militares descubiertos ambulancias taxis vehículos privados y en general cualquier cosa con cuatro ruedas que aún pudieran dar junto con toneladas de medicamentos y la mayor parte del agotado personal médico tan solo unos ciento de pico de persientes en un estado demasiado grave como para ser trasladados a ninguna parte tuvieron que ser abandonados en el hospital un pequeño grupo de voluntarios entre los que se encontraba la hermana Cecilia decidió quedarse para atender a aquella pobre gente que de otra manera se hubiera visto irremediablemente abocada a una agonía lenta y dolorosa en la más absoluta soledad tal vez hubiera sido mejor así era un grupo de tres médicos y cinco enfermeros contando a Sor Cecilia además de ellos un pequeño pelotón variopinto de soldados y policías fue destacado allí como fuerza de protección con la misión de trincherarse en el hospital y esperar la llegada de un fuerte grupo de rescate más adelante como es obvio en dicho grupo nunca llegó mientras los sanitarios luchaban por mantener con vida a los pacientes graves los militares se dedicaban a fortificar sistemáticamente los accesos del hospital de ahí todas las puertas bloqueadas que habíamos encontrado el sótano donde estábamos ahora fue bautizado como Numancia por un sargento primero con un macabro sentido del humor en caso de que las defensas cayeran todo el mundo debía refugiarse en ese sector los generadores fueron puestos en modo automático y se cortó la corriente eléctrica a todo el edificio excepto aquellas cocinas para reducir el consumo al máximo una vez hecho todo esto solo les quedaba esperar fue entonces cuando apareció Lucía es una niña de tan solo 16 años casi 17 como no se cansa de repetir pero ya tiene un cuerpo de escándalo vivía con sus padres en Bayona una pequeña villa turística a poco más de 20 kilómetros de Vigo cuando fue ordenada la evacuación de toda la población civil a los puntos seguros el ayuntamiento de Bayona trató de hacerlo de una manera sistemática y ordenada de algún modo consiguieron reunir una flota de autobuses con los que trasladar a la población mientras miles de personas esperaban pacientemente en el entorno del parador del turismo situado en una pequeña península los autobuses realizaban el corto viaje de ida y vuelta entre Bayona y al punto seguro una y otra vez incansablemente en medio de la confusión Lucía subió en un autobús mientras su familia lo hacía en otro distinto confiando que se encontrarían al cabo de unos minutos en el punto seguro Lucía se dejó llevar plácidamente demasiado abrumada por la situación como todo el mundo para poder hacer otra cosa sin embargo el autobús de los padres de Lucía nunca llegó a su destino en algún punto del camino desapareció misteriosamente evidentemente todo el mundo se temió lo peor en esos momentos el acoso en torno al punto seguro empezaba a hacerse más severo los no muertos ya pululaban por doquiera Lucía casi se vuelve loca de la desesperación sola sin saber la suerte corrida por sus padres envuelta en el marasmo del punto seguro obligada a dormir así nada junto con otras 300 personas en una antigua nave de congelados comiendo unas raciones cada vez más escasas decidió que tenía que encontrar a su familia como fuera con buen criterio pensó que si no estaban en el punto seguro el único otro lugar donde se podrían hallar tenía que ser el hospital Meixoeiro donde un reducido grupo aún se mantenía trincherado así que cuando empezaron a reclutar voluntarios ante la población civil para formar parte de los grupos de exploración fue una de las primeras en presentarse en la oficina de enganche le proporcionaron una guerrera de camuflaje que le quedaba un par de tallas grandes y unas pesadas botas de combate pero no le dieron armas no había suficientes para todo el mundo la munición comenzaba a escasear y además seguramente su aspecto frágil no le inspiraba demasiada confianza al oficial encargado su labor simplemente sería la de porteadora en cuanto llegaban a algún objetivo normalmente una pequeña tienda o algún supermercado de barrio un equipo montaba un perímetro de seguridad alrededor mientras otro hacía una batida preventiva en el interior cuando estaba el sector asegurado los porteadores todos ellos civiles tenían que cargar a toda prisa con kilos y kilos de alimentos no perecederos arramblando a toda velocidad con cualquier producto útil que se cruzara en su camino Lucía pasó tres agotadores semanas jugando con la muerte en cada salida vio morir al menos a media docena de miembros de su equipo y ella misma estuvo a punto de ser cazada en una ocasión por uno muerto agazapado en un almacén sin embargo continuaba saliendo día tras día esperando su oportunidad 15 de enero 2007 16 26 horas entrada 109 finalmente esta llegó aprovechando que el objetivo de aquel día estaba relativamente cerca del hospital Lucía se escabulló de su grupo y emprendió a pie el camino hacia el hospital según ella fueron las 48 horas más aterradoras de su vida por las noches escondía en cualquier lugar elevado e inaccesible y con la primera luz del día reemprendía su camino esquivando a los no muertos y viéndose obligada a pasar largos ratos horas en ocasiones oculta detrás de algo esperando a que los depredadores que se cruzaban se desplazaran a otra parte evidentemente no había rastro de los padres de Lucía en el hospital ni nadie tenía ninguna referencia de ellos aquello resultó demoledor para la valiente chica de golpe fue consciente de que posiblemente se había quedado totalmente sola y sin saber muy bien qué hacer sin embargo lo peor aún estaba por llegar la presencia de una chica joven y guapa entre un grupo de hombres jóvenes aislados y embrutecidos por la situación sólo podía desencadenar una tensión sexual cada vez mayor las riñas y las peleas entre aquellos hiper excitados soldados iban cada vez a más finalmente una noche uno de los integrantes del grupo totalmente bebido intentó violarla afortunadamente uno de los médicos detuvo al agresor de un certero golpe en la cabeza justo a tiempo pero la situación empezaba a ser incontrolable el teniente al mando del grupo ordenó que las mujeres del hospital es decir lucía y sor Cecilia se mantuvieran permanentemente dentro de Numancia y no salieran allí bajo ningún concepto de nada sirvieron las protestas de la monja ni la indignación de lucía el teniente un tipo de la vieja escuela no quería mujeres mezcladas con los hombres bajo sus órdenes y no había más que decir así durante un par de semanas se vieron obligadas a trabajar de cocineras y asistentes del grupo en las plantas superiores mientras los pacientes iban falleciendo lentamente uno a uno bien por su extrema gravedad bien por la falta de medicamentos especializados o bien porque en aquellas condiciones era imposible realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica por lo demás mientras tanto los defensores simplemente se limitaban a esperar no fue por mucho tiempo tan solo un par de noches después de que perdieran comunicación por radio con el punto seguro cientos de no muertos comenzaron a congregarse por la zona en vez de tratar de pasar desapercibidos el teniente al mando del pelotón un cretino con la cabeza hueca y deseoso de gloria ordenó abrir fuego a discreción pronto el tableteo de las armas automáticas actuó como un imán sobre aquellos seres congregando a una auténtica muchedumbre en el exterior a la postre los no muertos consiguieron entrar ni Sor Cecilia ni Lucía han sido capaces de explicarme cómo fue aquello ni qué es lo que pasó exactamente ya que ellas estaban trincheradas en el sótano mientras se desarrollaba el drama un poco más arriba lo único que saben es que uno de los soldados un chico muy joven y asustado con un marcado acento andaluz había asomado apresuradamente la cabeza en numancia y les había aconsejado que cerraran la puerta por dentro durante un par de horas escucharon numerosas detonaciones e incluso alguna explosión los disparos al principio en el exterior pronto pasaron a sonar en los pasillos interiores del hospital hasta que por fin cesaron por completo durante casi dos horas la monja y la adolescente aguardaron pacientemente a que alguien fuera a buscarlas para decirles que todo había acabado pero sin embargo ese momento jamás había llegado 17 de enero 2007 17.23 horas entrada 110 Lucía Armando se arriesgó a salir de Numancia para tener noticias del grupo lo único que pudo ver fue lo mismo que meses más tarde nos encontraríamos Prinschenko y yo corredores abandonados huellas de peleas por algunas partes y ni un solo ser vivo desde aquel momento las dos mujeres habían estado viviendo en aquel sótano protegidas del exterior allí no solo tenían luz agua y alimento sino que además estaban a salvo de los no muertos pero lo más importante sobre todo era que tampoco tenían muy claro a dónde ir ni qué demonios hacer eran conscientes de que sus posibilidades en el exterior eran muy limitadas y que por sus propios medios no podrían llegar muy lejos así que habían concluido que la mejor opción era esperar a que llegaran la partida de rescate pero sin embargo los únicos que habían aparecido por allí eran dos supervivientes con un gato cansados heridos famélicos y desorientados el impacto que supuso nuestra llegada junto con las noticias que traíamos del exterior supuso una mezcla de horror y esperanza para ellas horror por descubrir que no quedaba nada en pie de la sociedad que conocían y esperanza porque ahora nuestra presencia les permitía ver por fin una salida aquella situación tan compleja Víctor ahora está muchísimo mejor en cuanto entramos por la puerta Sor Cecilia lo adoptó bajo su protección como una gallina clueca a un pollito no solo fue capaz de arrementarle con notable maestría su destrozada mano izquierda a la que sin embargo le faltan dos dedos de forma irremediable sino que además consiguió sacar al ucraniano de la tremenda crisis nerviosa en la que se había enterrado su diagnóstico había sido sorprendentemente coincidente con el mío neurosis de guerra había dicho no es irremediable pues normalmente un par de semanas en un lugar seguro y tranquilo lejos de cualquier tipo de tensión nerviosa sirve para atajarlo pero hay ocasiones en las que él quien la padece queda trastornado para siempre afortunadamente esto no ha sido el caso de Víctor sus ganas de vivir son demasiado intensas como para que una simple crisis nerviosa lo deje aparcado en la cuneta a lo largo de semana se ha visto como poco a poco su estado de ánimo era cada vez más fuerte y positivo a ello ha contribuido sin duda a las enormes y largas conversaciones que a la luz de un par de lamparillas mantenía todas las noches consor Cecilia la monja y el ucraniano han forjado una estrecha relación de amistad basada en la confianza como muchos eslavos Princhentko es fervosamente creyente pese a que la hermana Cecilia es católica y el ortodoxo su presencia le ha servido de profundo consuelo supongo que a lo largo de esas interminables charlas habrá tratado de sacarle algún sentido a todo este infierno alguna respuesta a la repentina pérdida de su mujer y su hijo o hijos alguna idea de por qué Dios ha desencadenado este cataclismo sobre la tierra no sé si ha encontrado esas respuestas o no pero por lo menos sé que su búsqueda ha supuesto un bálsamo para su alma herida algo dentro de su corazón se ha roto para siempre de eso no me cabe la menor duda pero ahora al menos está aprendiendo a convivir con el dolor y eso no es poco yo por mi parte prefiero no pensar el hecho incontestable es que cada minuto que pasa no puedo dejar de preguntarme qué habrá sido de los míos carajo de hecho los he hecho mucho de menos de una manera tan intensa y desesperada como nunca pensé que podría añorar a alguien sé que lo más probable es que se hayan transformado en una de esas cosas pero me niego a admitirlo tengo una pisadilla recurrente desde hace semanas donde estoy caminando por un pasillo oscuro con el rumor del agua del mar chapoteando al otro lado de una de las paredes pero no huele a mar sino a pobredumbre el pasillo está cubierto de restos de basura casquillos de bala y las paredes están manchadas con algo parecido a excrementos aunque sé que sangre reseca de repente de una puerta sale mi hermana y mis padres convertidos en esas cosas avanzando hacia mí con ojos ciegos buscando mi sangre aunque estoy armado en el sueño no soy capaz de levantar la arma y entonces entonces me despierto con un malestar enorme y unas ganas inmensas de vomitar los que han muerto y se han convertido en una de esas cosas están en el infierno sin duda alguna pero los supervivientes no vivimos mucho más lejos 23 de enero 2007 10.54 horas entrada 111 tenemos que salir de aquí y rápido ayer por la tarde estaba con Print discutiendo en el hueco del montacargas cuál sería la vía más rápida para alcanzar el GL y traerlo hasta nuestra salida de emergencia ambos estábamos de acuerdo en que teníamos que mover el pesado todoterreno desde el lugar donde lo habíamos dejado al otro lado del hospital hasta una posición más segura en esta zona no se trataba tan solo de tenerlo más a mano por si urgía alguna emergencia sino que además era imprescindible moverlo un poco más de vez en cuando para evitar que se descargara la batería el invierno se acercaba lentamente y mucho me temía que pudiera afectar seriamente el motor de arranque en medio de la conversación el ucraniano se hirguió de forma súbita como un perdiguero lisqueando el aire ansiosamente con una expresión reconcentrada en su rostro no lo vueles preguntó oler el qué le respondí desconcertado he de reconocer que después de siete meses rodeado de basura y cadáveres descomponiéndose lentamente mi putuitaria no tenía la misma sensibilidad de antaño incendio dijo víctor con los ojos cerrados mientras olfateaba el aire ansiosamente abrió los ojos de golpe y se giró hacia mí mirándome intensamente incendio fuego aquí en el hospital no no aquí en el hospital fuego fuera fuego forestal y aún estoy equivocado respondió prit con la voz ahogada no me cabía la menor duda de que el pequeño piloto tenía razón años de experiencia combatiendo fuegos forestales le habían enseñado a percibir los rastros más tenues de un fuego incluso aquellos que a un simple ciudadano le pasarían desapercibidos yo personalmente no olía nada pero si el ucraniano decía que le olía a madera quemada no había nada que discutir la cuestión era cómo nos podía afectar a eso a nosotros dada nuestra situación actual bien arrastrado por el viento bien hacia aquí continuó el ucraniano deberíamos mirar tal vez el sí nos miramos fijamente durante unos segundos el ucraniano me dio la cabeza y yo solté un juramento por lo bajo ambos éramos conscientes de lo que iba a suceder mierda pensé otra vez en el baile una vez más no nos quedaba otra que asomar nuestra nariz fuera de la madriquera nos gustara o no tomada la decisión volvimos de nuevo al interior de Numancia en pocas palabras pusimos rápidamente el corriente a la hermana Cecilia y a Lucía de la situación la expresión de alarma que puso esta última cuando se enteró de que nos íbamos a aventurar de nuevo al exterior fue casi cósmica mientras me ayudaba a abrocharme el remendado traje de Nupreno no cesaba de parrotear nerviosamente a mi alrededor recordándome mil cosas que no debía hacer no te arriesgues demasiado no entres en sitios oscuros no te acerques a nada sospechoso no te alejes de Prit traté de tranquilizarlo un poco no solo por ella sino porque estaba consiguiendo que yo mismo me pusiera más nervioso todavía no es que Lucía sea una histérica pero la posibilidad de que nos pasara algo en el exterior parecía perturbarle profundamente finalmente tanto Prit como yo estuvimos listos ambos íbamos armados con un par de fusiles de asalto de los que habían quedado abandonados por los militares en el hospital además cruzado en la espalda llevaba el arpón con un virote montado y otros dos de repuesto atados a la pantorrilla derecha por su parte el ucraniano ataviado con un espantoso chandal color fuchsia que hería a la sensibilidad cromática más elemental llevaba un enorme cuchillo de casa metido en una funda sobre los riñones mientras mascaba chicle de forma mecánica sorprendiendo lo tranquilo que estaba 24 de enero 2007 10.48 horas entrada 112 teníamos bastante claro que nuestra mejor vía de salida era a través del hueco de la montacargas no solo evitábamos tener que cruzar de nuevo medio hospital a oscuras sino que además era el acceso más rápido al exterior en vez que en el almacén de recepción de productos de la planta superior simplemente tendríamos que abrir una ventana para tener una visión amplia de todo el valle que se extendía a los pies del hospital sin embargo pronto descubrimos que atrapar por el cable de un ascensor es algo bastante más difícil de lo que parece en las películas no solo estaba completamente recubierto de grasa sino que además el ruido que montábamos subiendo podría haber atraído una legión de esas cosas hacia nosotros sin embargo las circunstancias como pudimos comprobar nos favorecieron al menos por un rato al llegar a la planta superior Britt abrió la puerta del montacargas con extrema suavidad preparado para arrojarse de nuevo al interior de la menor señal de peligro yo por mi parte trataba de mantener lo más tenso posible el cable para que en caso de problemas nos pudiéramos deslizar con rapidez hasta la planta baja deslizándose como una anguila Víctor desapareció tras la puerta del piso superior durante unos segundos tal vez 15 interminables no pude oír ni el más mínimo ruido cuando pensaba que mis nervios estaban a punto de estallar el ucraniano apareció de nuevo tras la puerta y me hizo una señal para indicarme que el camino estaba libre curiosamente libre debo añadir por primera vez en dos meses sentí la luz del sol directamente sobre mi piel y la sensación fue tan fantástica que me quedé paralizado por un momento disfrutando de aquel maravilloso placer estábamos en el almacén de la planta superior un pesado portalón metálico por donde antaño entraban los camiones de los proveedores estaba cubierto de par en par posiblemente abandonado de cualquier manera en el momento de la evacuación del complejo hospitalario por allí entraba la luz del sol noté como los nervios me atenazaban la boca del estómago si aquella enorme puerta estaba abierta eso significaba que nada impedía que los no muertos pasaran con total libertad por el interior de aquella enorme sala pero sin embargo no había ni rastro de ellos ni el más mínimo cautelosamente Preet y yo asomamos la cabeza al exterior era un precioso día de principios de otoño aunque el sol brillaba intensamente en un cielo totalmente despejado un fuerte viento del noreste hacia la sensación térmica fuera muy baja pero aquel viento a su vez traía un intenso olor a madera quemada hasta que yo podía percibirlo en aquel momento mi mirada paseaba nerviosamente de derecha a izquierda tratando de localizar cualquier posible movimiento sospechoso pero no había ni un alma a la vista tan solo docenas de pájaros con movimientos atolondrados volaban hacia todas partes completamente desorientados el ambiente estaba cargado de electricidad como una especie de tensión contenida que se palpaba en todas partes de repente Preet me pegó un codazo en las costillas para reclamarme tensión seguí con la mirada a la dirección que me indicaba silenciosamente con su dedo sobre las colinas que rodeaban aquel extremo del valle en una longitud de más de 2 kilómetros una espesa columna de humo se elevaba trazando enormes espirales negras que se agitaban con furia un maligno resplandor anaranjado teñía el horizonte dándole un toque siniestro e irreal a toda aquella escena me quedé completamente horrorizado contemplando la escena un incendio un puto incendio forestal me parecía recordar vagamente que un par de días antes una fuerte tormenta seca gran cantidad de aparato eléctrico pero sin precipitaciones había caído por la zona puede que aquel incendio lo hubiera provocado un rayo de aquella tormenta o una bombona de butano abandonada al sol durante meses o cualquier otra condenada cosa que en aquel momento no era capaz de imaginar lo único cierto era que aquel incendio sin nadie que le hiciera frente estaba cobrando unas dimensiones favorosas arrasando todo lo que se encontraba a su paso de repente como si alguien hubiera leído mis pensamientos una potente explosión sacudió de golpe la atmósfera al tiempo que una enorme bola de fuego anaranjada se elevaba sobre el horizonte el fuego acababa de devorar un vehículo puede que más de uno a la vez dada la magnitud de la explosión aquello se estaba transformando en un monstruo ese pensamiento me hizo recordar de golpe la extraña ausencia de no muertos por las inmediaciones puede que su primitivo raciocinio si es que se le puede llamar así a su comportamiento les hubiera dictado la orden de escapar a toda velocidad de las llamas no me extrañaría nada al fin y al cabo esos seres parecen actuar impulsados por sus instintos más primarios como las bestias y uno de los instintos más elementales de la naturaleza es el de la autoconservación de alguna manera que no alcanzó a comprender los no muertos habían percibido el peligro y simplemente se habían alejado de él hacia otras zonas más seguras o posiblemente las llamas atraparan a docenas cientos tal vez miles de ellos pero aún así quedarían todavía millones de esas almas condenadas vagando por ahí no el fuego en sí no era la solución del problema sino que suponía otro problema aún mayor un cubo de mierda para añadir más al barriño ya rebosante en el que chapoteábamos los supervivientes un par de jabalís surgiendo del enmarañado bosque en que se había transformado el jardín del atero atravesaron corriendo la explanada desierta del aparcamiento en dirección opuesta al muro de llamas Britt y John nos miramos sin decir nada los animales huían del fuego porque ese era su instinto eso les dictaba que aquel lugar ya no era seguro tal vez deberíamos tomar su ejemplo decía su mirada de todas formas no hacía falta un instinto muy afilado para darse cuenta de eso simplemente fijándose donde estaba el frente del incendio y de donde soplaba el viento era fácil deducir que el incendio caería sobre el hospital en un par de horas tal vez cuatro nada más ese era el tiempo del que disponíamos y ya no había tiempo que perder 26 de enero 2007 16.38 horas entrada 113 rápidamente rodeamos la pared sur del hospital en dirección al aparcamiento donde habíamos dejado abandonado de cualquier manera el GL hacía un par de meses recordaba la perfección que la puerta de la acompañante había quedado abierta por completo y que incluso un par de aquellos seres se habían colado en el interior del vehículo no sabíamos lo que nos podríamos encontrar allí pero desde luego contábamos con que la batería del GL se hubiera descargado por completo no estaba seguro de haber apagado los faros cuando saqué a Prita rastres del auto así que cualquier cosa era posible por si acaso en el fondo de la mochila que llevaba colgada a la espalda reposaba una reluciente batería de repuesto botín del almacén de repuestos de las ambulancias mientras trajinábamos con las baterías tramiendo la vieja por la nueva no pude evitar una poderosa sensación de déjà vu era exactamente la misma situación que habíamos vivido meses atrás cuando desembarcábamos en el puerto de Vigo solo que ahora ya nos íbamos tanto a las ciegas como antes bueno y tampoco teníamos un montón de pakistaníes armados dando vueltas a nuestro alrededor suponía una diferencia apreciable me pregunté vagamente que habría sido de la tripulación del Sarenkivish por lo que a mi respecta esperaba que estuvieran ardiendo en el infierno con un par de hipidos el motor se puso en marcha tras apenas una breve vacilación mientras tanto las primeras llamas ya empezaban a despuntar sobre las colinas cercanas al hospital el cielo estaba llenido de un intenso color naranja y el olor a humo era entonces perfectamente perceptible el viento parecía haber amuentado su intensidad y la temperatura había aumentado al menos un par de grados centígrados aquello se ponía feo por minutos con un crujido seco del GL se detuvo sobre la capa de grava que había en la entrada del túnel de acceso al almacén de servicio mientras Britt aguardaba ante el todoterreno con el motor en marcha yo me precipité como un ovus por el hueco del ascensor descolgándome por el cable engrasado hasta llegar sin aliento a la planta baja Sor Cecilia y Lucía me esperaban junto a la cabina del elevador con una expresión inquieta en sus rostros me di cuenta de que el olor a quemado ya era ahora notoriamente sensible en el sótano no sé si fue mi imaginación acelerada o las prisas del momento pero hasta me parecía ver volutas de humo circulando a contraluz frente a las lámparas de magnesio les puse al corriente de la situación de forma apresurada un enorme incendio se acercaba al hospital no había manera de detenerlo un poco más de una hora estaría encima de nosotros y arrasaría aquel lugar hasta los cimientos hasta los putos no muertos habían huido a toda velocidad que sus maltrechos cuerpos les permitían había que salir de allí o seríamos carbonilla ennegresida en poco rato su reacción fue mucho más serena y tranquila de lo que me podía haber imaginado mentalmente me había hecho a la idea de enfrentarme a una pataleta de considerables dimensiones o incluso a una negativa rotunda a salir de la seguridad del sótano pero afrontaron la noticia con una ecuanimidad pasmosa mientras Lucía se dirigía a la esquina del almacén donde habíamos dejado depositadas las mochilas de emergencia como acostumbraba llamarlas la religiosa simplemente se limitó a preguntarme si había posibilidad alguna de desbloquear el elevador y ponerlo de nuevo en funcionamiento hay muchas cosas que puede hacer esta monja dijo pero trepar más de 10 metros por un cable lleno de grasa no era una de ellas así que mueve el culo hijo o me tendrás que ayudar a salir por el lado más largo y eso nos llevará mucho tiempo sonrí por lo de abajo mientras venía a la cabeza demasiado impresionado como para hablar aquellas dos mujeres estaban hechas de un material muy duro tenían que estarlo para haber sobrevivido solas durante tanto tiempo y haber aguantado todo aquel infierno sin ser devoradas al fin y al cabo donde hombres de pelo en pecho se habían doblado como muelles rotos frente a las dificultades ellas simplemente habían apretado los dientes y seguido adelante un poco más no definitivamente no me las veía con un par de remilgadas menos mal lucia volvía de la esquina del almacén en esos momentos medio sepultada por un par de enormes mochilas del ejército y trayendo otra más arrastras dentro de aquellas bolsas habíamos metido todo lo que considerábamos que sería imprescindible cuando tuviéramos que salir de allí docenas de paquetes de comida liofilizada de los militares un enorme y surtido botiquín con el que estoy convencido de que se podría abastecer un regimiento munición bengalas mi radio de onda corta sin pilas desde que algún marinero del sarenquivish registró mis pertenencias y consideró que las baterías le hacían falta para cualquier cosa litros de agua y solo dios sabe que docenas de cosas más cargué la mochila que me parecía más pesada en mi espalda mientras que ayudaba a lucia a colocar bien la suya pese a las protestas indignadas de sor Cecilia no la permití cargar con el tercer makuto y lo arrastramos entre lucia y yo junto con la caja donde iba el úculo las cosas no iban tan mal como para que una mujer de unas setenta primaveras tuviera que acarrear una mochila que pesaba al menos lo mismo que ella antes de entrar en el elevador dirigí mi última mirada a aquel sótano con una punzada de nostalgia durante casi dos meses había llevado allí una vida casi normal posiblemente aquel fuera el único sitio seguro con luz agua comida y confort en muchísimos kilómetros a la redonda y no solo nos veíamos obligados a abandonarlo sino que además sería pasto de las llamas en pocos minutos y no había nada que pudiéramos hacer para impedirlo la simple idea de que un lugar tan maravilloso como aquel fuera a desaparecer me encogía el corazón de pena sonreía marcamente consciente de la peculiar ironía que encerraba aquel último pensamiento un sótano oscuro cerrado y lleno de olores y de humedad y de humedad producto de la condensación había llegado a aparecer un lugar maravilloso hay que joderse primero de febrero 2007 031 horas entrada 114 metiéndome en el bolsillo un rosario de hueso que la monja se había dejado olvidado sobre una mesa me dirigí con paso lento hacia el ascensor donde las dos mujeres ya me esperaban dejé todas las luces encendidas a mi paso sin preocuparme de apagarlas que más daba el titanic también se había ido a pique con todas las luces encendidas y la música sonando en cubierta tras echar un vistazo me di cuenta de que el elevador era sorprendentemente fácil de desbloquear simplemente había que retirar un enorme cucharon que algún tipo ingenioso había incrustado en el hueco que permitía el cierre del elevador en cuanto lo hice la puerta se cerró con un latigazo metálico ensordecedor y casi al mismo tiempo la cabina comenzó a ascender lentamente en medio de sacudidas nada tranquilizadoras el ascenso fue lento y tenso el olor acre del humo era cada vez más intenso y se filtraba por las rejillas de ventilación secándonos las gargantas no podía evitar que en mi mente se filtrara la imagen recurrente de docenas de esos seres esperando pacientemente delante de la puerta superior del elevador aguardando a que el menú subiera hasta ellos me imaginaba como docenas de brazos y bocas ansiosas se estiraban hacia el interior del ascensor para despedazarnos y devorarnos cerré los ojos angustiado mientras mi respiración se aceleraba con la tensión no podría hacer nada no podría hacer nada no una mano se apoyó en mi brazo abrí los ojos y pude ver la expresión tranquila de Lucía contemplándome mientras me daba un afectuoso apretón en el brazo acercó su boca hasta mi oído y me susurró un cálido tranquilo todo irá bien de paso aprovechó para darme un pequeño mordisquito juguetón en el óvulo de la oreja no muy inocente que casi me hizo tocar el techo del ascensor condenada niña el elevador se detuvo finalmente con una sacudida más fuerte que las demás la puerta un tanto atascada por tanto tiempo sin uso se resistía a abrirse y tuvimos que empujarla un poco para poder salir una vez fuera nos detuvimos abrumados por el espectáculo los girones de humo espeso envolvían ya toda el área del aparcamiento reduciendo la visibilidad a poco más de 200 metros todo estaba teñido de un color rojizo malsano como una estampa salida del infierno el frente de llamas había avanzado visiblemente por las colinas y una vez que había superado las cimas de estas continuaba corriendo a ladera abajo devorando todo lo que se encontraba a su paso un enorme grupo de eucaliptos fue alcanzado por las llamas y por efecto del intenso calor explotaron como un racimo de fósforos arrojados a una chimenea miles de pavesas incandescentes revoloteaban por todas partes arrasadas por el fuerte viento que generaba el propio incendio algunas de esas pavesas caían sobre zonas secas altamente combustibles iniciando su vez nuevos incendios que no hacían más que alimentar al monstruo la situación era mucho más caótica de lo que habíamos previsto el fuerte viento había provocado que el incendio avanzara mucho más deprisa de lo esperado en menos de 15 minutos estaría lamiendo las paredes del hospital con los ojos lagrimeando a causa del humo nos acercamos hasta el GL que pese a tener todas las luces encendidas resultaba casi invisible en medio de aquella tormenta de ceniza y fuego un inquieto prit nos esbraba justo al lado de todo terreno haciéndonos señas para que nos apresuráramos con un ojo puesto en nosotros y el otro vigilando todo el entorno me fijé que tenía el seguro de su arma destrabado algo que ni se me había pasado por la cabeza en fin es un ex militar al fin y al cabo y supongo que esas cosas quedan grabadas a fuego en el subconsciente mientras estivaban los bultos en el maletero aproveché para deslizarme en el asiento del conductor en aquella ocasión prefería llevar yo el vehículo ya había tenido suficiente experiencia de conducción ucraniana por aquel año y lo último que deseaba era tener un accidente cuando por fin estuvieron todos a bordo arranqué en medio de una nube de gravilla disparada hacia nosotros y hacia todas partes en todo caso la estampa de la zona era dantesca una enorme nube rojiza envolvía todo lo que se abarcaba a la vista que no era mucho apenas unos 40 o 50 metros por delante de los faros mientras el rugido de las llamas ya era perfectamente audible puntuado con las explosiones y chasquidos secos de la madera al arder atravesando la explanada ciega se esquivé en el último momento los restos de un peyote abandonado con manchas de sangre rasecas en su interior por fin encontré la carretera de salida enmarcada entre dos monstruosas piezas de hormigón a las que se accedía tras atravesar un tramo de 50 metros de calzada vallada con alambradas con un tumbo que arrancó gritos de protesta de todos los ocupantes pasamos por encima de un enorme vulto apulillado que había en mitad de la vía y que no pude evitar algún cadáver en putrefacción supuse no nos habíamos alejado más que un kilómetro o dos del hospital cuando una enorme explosión retumbó con fuerza en la atmósfera haciendo vibrar nuestro vehículo las llamas ya debían de haber alcanzado los depósitos de oxígeno líquido del hospital situados a una cierta distancia del mismo la violencia de semejante explosión se debía haber llevado media fachada por delante a partir de ese instante y durante los siguientes 15 minutos una serie ininterrumpida de explosiones nos fue acompañando durante todo el camino a medida que las llamas iban devorando los vehículos abandonados del parking cada vez más cerca del hospital finalmente una fabulosa explosión considerablemente más potente que el resto llegó hasta nosotros sobresaltándonos los depósitos de combustible de los generadores o de la calefacción por supuesto entonces las llamas tenían que estar ya en el propio edificio un refugio menos y de nuevo en el camino pero con dos personas más Cristo bendito qué cosas 5 de febrero 2007 16.34 horas entrada 115 hicimos el resto del trayecto en silencio supongo que tanto Lucía como Sor Cecilia se preguntaban a dónde diablos íbamos pero si era así se abstuvieron de decirnos nada puede que simplemente pensaran que nos limitábamos a correr en dirección opuesta al fuego y que ya decidiríamos nuestro destino una vez que estuviéramos a salvo pero nada más lejos de la realidad Prid y yo no nos habíamos olvidado de la pequeña pieza metálica que envuelta en un paquete cubierto de inscripciones en cirílico reposaba en un gran bolsillo de la mochila del ucraniano aquella pieza era lo único que nos garantizaba que el helicóptero aún seguía en su sitio esperando por nosotros el helicóptero la solución temporal a nuestros problemas Prid y yo lo habíamos comentado en más de una ocasión a lo largo de aquellos dos fantásticos meses a menos de 12 kilómetros en línea recta del hospital estaba el helipuerto contra incendios donde el helicóptero de Prinshenko tenía su base sobre un plano de carreteras habíamos trazado la mejor ruta posible hacia el mismo combinando además los recuerdos que el ucraniano y yo teníamos de la zona era perfectamente factible llegar hasta allí por vías secundarias y cortafuegos abandonados que no aparecían en el mapa donde la posibilidad de tener malos encuentros era ya muy baja sobre todo porque discurría por zonas despobladas habíamos planeado intentar llegar hasta el helipuerto en octubre cuando las primeras lluvias ocultaran nuestros movimientos un poco más a los no muertos para intentar traer el aparato hasta el hospital donde podríamos cargarlo hasta los topes pero aquel jodido incendio nos habría obligado a acelerar nuestro plan en fin teníamos que llegar hasta allí como fuera en principio no parecía muy complicado sobre todo porque el incendio no avanzaba en aquella dirección pero en cualquier instante un súbito cambio en la dirección del viento podía transformar el escenario de momento la zona por la que circulábamos parecía a salvo mientras el fuego tras haber devorado el enorme complejo hospitalario reduciéndolo a un gigantesco montón de escombros incandescentes que se veían brillar en la distancia con las llamas asomando por las ventanas de las plantas superiores se dirigía ahora a una velocidad asombrosa valle abajo hacia un punto donde se adivinaban a contraluz las formas de los primeros edificios del extrarradio de Vigo si nadie lo impedía y lo único que se me ocurría que podía hacerlo era una fuerte lluvia aquel incendio iba a devorar la ciudad hasta los cimientos en cuestión de horas definitivamente el viejo mundo de los hombres había acabado el nuevo mundo el mundo de los no muertos el mundo cadáver había llegado para ocupar su lugar eliminando poco a poco los rastros de nuestra presencia sobre la faz de la tierra sentía como si los pocos puñados de supervivientes dispersos moramos los últimos de nuestra raza y eso era aterrador 24 horas después estamos en la base forestal la carretera que seguimos para venir hasta aquí estaba totalmente libre de obstáculos excepto los últimos dos kilómetros cortados por un desprendimiento de tierra y que tuvimos que hacer a través de un viejo cortafuego que desembocaba muy cerca de la enorme piedra donde estoy sentado escribiendo esto ahora mismo desde la cima de este monte a unos 600 metros sobre el nivel del mar tenemos una vista privilegiada de toda la ría de Vigo parte de la Pontevedra y muchos kilómetros tierra abajo adentro para ser precisos no se ven señales de vida por ninguna parte de vida humana por supuesto la base estaba absolutamente desierta cuando llegamos y parecía llevar varios meses en ese estado a juzgar por la espesa maleza que estaba creciendo justo sobre la puerta y que tardamos unos buenos 5 minutos en cortar para poder acceder al recinto vallado para nuestro alivio el helicóptero de Prita aún estaba aquí es un enorme PZLW-3A Sokol de color blanco y rojo de morro alargado con las aspas pintadas de negro y blanco y que reposa sobre sus enormes ruedas con todas las puertas abiertas sobre la cabina lleva dosada una enorme jiva en la cual según me ha explicado Prit van instaladas las dos monstruosas turbinas que impulsan el aparato el interior es amplio y espacioso ya que aparte de los asientos del piloto y el copiloto caben otras 10 personas más aunque normalmente las brigadas helitransportadoras eran de solo nueve miembros por comodidad con un pequeño tractor de remolque hemos sacado el enorme aparato al exterior a la pista de asfalto donde puedo ver ahora a Prit encaramado entre las aspas con la ojiva de una de las turbinas abiertas afanándose en cambiar la pieza vereda me alegro de tener al ucraniano aquí no solo he demostrado ser un compañero fenomenal a lo largo de estos meses sino que además ahora podremos salir de aquí gracias a él por otra parte el incendio parece estar devorando toda la zona norte de la ciudad con unos potentes binoculares seis me he pasado las últimas cuatro horas oteando el horizonte incluyendo Vigo que está a unos buenos 15 kilómetros una espesa columna de humo negro me impide contemplarla con detalle pero ahora las explosiones se suceden con frecuencia a medida que el fuego va devorando vehículos estaciones de servicio conducciones de gas y todas las miles de cosas altamente inflamables que se pueden encontrar dentro de una urbe de este tipo en serio me alegro de no estar allí el humo me impide además contemplar el puerto envuelto en una densa masa de cenizas y hollín me pregunto si el Sarenkivish sigue aún fondeado en la darcela exterior o se les habrán apañado para salir de ahí 14 de febrero 2007 10 53 horas entrada 116 enfoque adonde los enfoques de los binoculares los puedo ver los putos no muertos hay cientos miles de ellos pululando por todas partes supongo que el incendio los habrá forzado a salir de la ciudad y ahora vagan por los campos y por los pequeños pueblos y urbanizaciones del extra radio buscando algo a lo que echarle el diente o sabe Dios lo que confío en que el fuego se haya elevado y llevado por delante a muchos de ellos atrapados en el dedalo de las calles de Vigo pero por lo que puedo comprobar la mayor parte ha podido huir a tiempo viniendo hacia aquí tan solo nos hemos cruzado con un par de ellos y a bastante distancia pero es tan solo cuestión de tiempo para que se dejen caer por aquí así que nos vamos y muy lejos además lo hemos decidido nuestro destino serán las islas canarias es la única salida lógica en cualquier sitio del continente europeo donde nos quedemos tendremos los mismos problemas y las mismas dificultades que aquí hoy por hoy no hay sitio para el ser humano en esta parte del mundo estamos hastiados de todo esto yo estoy cansado de vivir como un animal acorralado necesitamos un sitio donde haya paz comida electricidad y lo más importante gente el ser humano es un ser sociable por naturaleza necesita de la presencia de otros humanos para poder existir necesitamos ver caras nuevas gente nueva ideas nuevas o nos volveremos locos temo que si no nos encontramos con un grupo más amplio de gente pronto empecemos a perder parte de nuestra humanidad con la radio del helicóptero hemos podido captar algunas transmisiones muy débiles y llenas de interferencias pero no dejan lugar a dudas son transmisiones militares ya sean referencia de tráfico aéreo en el aeropuerto de los rodeos en tenerife ese aeropuerto por lo tanto sigue operativo y suponemos que eso debe implicar que hay un asentamiento de población en sus alrededores lucía ha recordado muy juiciosamente que el espacio marítimo y aéreo de las islas fue cerrado para evitar que llegara más gente pero eso fue hace ya muchos meses quiero creer que la llegada de un nuevo grupo de supervivientes a estas alturas será bien recibida un problema no dejaba de dar vueltas en mi cabeza sin embargo la enorme distancia a recorrer hay casi 1700 kilómetros entre esta parte de la península y las islas canarias la autonomía de un helicóptero como el socol está en torno a los 400 kilómetros con lo cual a mí no me salían las cuentas de ninguna manera el vuelo en línea recta queda totalmente descartado así que la única alternativa es ir volando sobre la península cruzar el estrecho y llegar hasta Tarfalia la zona de Marruecos más cercana a las islas una vez allí apenas un par de horas de vuelo nos separarían de Fuerteventura la posibilidad de repostar por el camino era cuanto menos problemática no sabíamos cuál era el estado de los aeropuertos y aeródromos que quedaban por el camino ni siquiera si estallamos allí cuando llegáramos el combustible en un helicóptero no se puede obtener en una estación de servicio cualquiera sino que tiene que ser de un tipo muy específico que solo se obtiene en refinerías y aeropuertos lo cual acrecentaba el problema así que por más que estrujaba los sesos no era capaz de ver cómo solucionar aquel dilema por la mañana Víctor y yo estábamos trasteando alrededor de un mapa mientras comentábamos las diversas posibilidades que nuestra escasa autonomía de vuelo nos permitía el ucraniano era partidario de volar hacia el sur sobre la costa portuguesa y tratar de repostar en las inmediaciones de Oporto y posteriormente en Lisboa Huelva Tanger Rabat Casablanca y así progresivamente hasta llegar a frente a las islas a mí después de la experiencia de Vigo la posibilidad de tomar tierra en las cercanías de una metrópoli de varios millones de habitantes como Oporto me parecía una pesadilla yo era partidario de ir bordeando por el interior sobre zonas despobladas y tratar de repostar en pequeños helipuertos y aeródromos olvidados como aquel por supuesto era consciente de que las posibilidades de encontrar secos a esos aeródromos es decir sin una gota de combustible era considerablemente más alta que en un gran aeropuerto pero aún así lo consideraba preferible acercarme a las inmediaciones de una gran ciudad cualquiera de las dos opciones implicaba un montón de dificultades en definitiva un viaje lleno de horrores la solución una vez más vino de manos de Lucía mientras Víctor y yo discutíamos sobre el plano ella nos escuchaba mientras dirigía miradas cada vez más pensativas a la parte inferior del helicóptero de repente nos interrumpió Víctor ¿qué es eso? dijo mientras señalaba a una estrafalaria cestilla que estaba apoyada justo debajo de la panza del enorme Sokol eso respondió exasperado el ucraniano eso es el Bambi al observar la expresión de extrañeza que se dibujaba en mi cara y en la de Lucía se sintió obligado a explicarse el Bambi es como le llamamos a la bolsa que se llena de agua para apagar los incendios normalmente llevaba las cuadrillas hasta el fuego y después desplegaba al Bambi lo llenaba en cualquier río cercano y lo vaciaba sobre las llamas después repetía el proceso una y otra vez sonrió era mi trabajo ¿sabes? ¿y qué capacidad tiene? volvió a preguntar Lucía ahora con un brillo inteligente en la mirada unos dos mil litros más o menos pero no veo que en Amonio se importa eso ahora respondió Princhén con malhumulado espera creo que veo por dónde va interrumpió dos mil litros rosón pues claro dos toneladas y si en vez de llevar agua llevamos combustible entonces nuestra autonomía pasaría a ser de Lucía miró inquisitivamente a Princhelco pero este ya nos había dado la espalda mientras abalanzaba sobre un papel donde se ha cálculos apresuradamente finalmente al cabo de un par de interminables minutos emitió un par de gruñido satisfecho se giró sonriente hacia nosotros y nos guiñó un ojo creo que puede funcionar empezó a decir llevando el depósito lleno hasta los topes y con una cisterna de dos mil litros de combustible colgando debajo de nosotros podríamos llegar sin necesidad de repostar en ninguna parte va a ir un poco a gusto sobre todo si nos encontramos viendo al frente por el camino pero podríamos llegar se interrumpió con la mirada perdida en una pared mientras su mente seguía haciendo cálculos podría ser repitió con un brillo emocionado en la mirada si si podría funcionar primero de marzo dos mil siete once cuarenta y ocho AM entrada final de apocalipsis zombie 1 sentí una enorme sensación de gozo en el pecho íbamos a salir de allí y no me lo podía creer así que ahora mientras Rick le pega los últimos toques a las turbinas del Sokol una relucita montaña de bidones repletos hasta los bordes de combustible del helicóptero se apilan ordenadamente atados en el borde de la pista dentro de una enorme ultra resistente red de transporte la idea es llevar colgada esa enorme bolsa de la panza del helicóptero en el lugar donde normalmente tendría que ir el dichoso Bambi cada vez que necesitamos repostar Víctor posará el aparato en una zona despejada y tranquila para trasegar parte de sus barriles al depósito del helicóptero parece una empresa fácil después de todo lo que hemos pasado el helicóptero ya está cargado con nuestras pertenencias y todo está listo para salir mañana con las primeras luces del día las chicas están descansando dentro del hangar y Víctor acaba de cerrar la tapa de las turbinas con una expresión satisfecha en su rostro estoy sentado en esta enorme roca del final del helipuerto con lúculo enroscado entre mis pies desmordisqueándome los corgones el zoo se está poniendo sobre la ría lanzando destellos dorados sobre el agua siento una sensación rara en el estómago posiblemente no vuelva a ver este paisaje nunca más somos el último tren que sale de esta estación si todavía queda alguien por esta zona mucho me temo que está condenado a corto o mediano plazo de todas formas aunque es una posibilidad terremota puede que alguien venga por aquí en algún momento o en algún futuro he dejado una copia completa de mi diario dentro de una funda de plástico en la mesa principal del hangar si todo se va al diablo y nos quedamos por el camino por lo menos si alguien lee esto sabrá que durante nueve largos meses un grupo de personas peleó duramente por sus vidas que no nos rendimos en ningún momento y que siempre llevamos en nuestro interior el sentimiento más noble bello y diferenciador del ser humano la esperanza en fin me voy a dormir un rato mañana mañana va a ser un día de locos fin de la primera parte me voy a dormir me voy a dormir Gracias.